¡Hola, hola! Estamos en otro episodio más de Más Allá del Rosa. ¡Qué emoción! Siempre me emociono cuando estamos empezando a grabar podcast. Y el día de hoy tenemos a otra invitada súper especial, pero aparte es una amiga muy querida, que de verdad me ha traído la vida de activismo, que compartimos la lucha también. Es una persona que yo admiro mucho, que ha pasado por muchas cosas. Tiene una historia muy cañona, deberías escribir tu libro, de hecho. Y que ahora tiene tantas cosas por contarnos, que es un tema del que, como muchos de los temas que hablamos aquí en el podcast, del que urge hablar, pero no se habla tanto. De que hace falta mucha información, hace falta mucha concientización, y precisamente ella es a lo que se dedica. Ella, mi queridísima amiga Pris, bienvenida. Muchas gracias, Jess. Eres una empresaria, arquitecta, conferencista y activista en temas de concientización y visibilización de la psicopatía. Así es. No, hombre, amiga, de verdad es que tu tema está cañón, es que está cañón. Bueno, o sea, yo de verdad, cuando Pris se pone a hablar de este tema, y me encanta porque todo es después de una experiencia que ella vivió, de un testimonio muy fuerte que ella tiene, que ahorita nos va a platicar. Siempre que te pones a hablar de esto, yo, o sea, ojo abierto. De verdad, ojo pelón, que es de que, ¿cómo? ¿Cómo pasa esto? Entonces, platícanos un poquito de ti, amiga, de lo que haces y de lo que te dedicas actualmente. Bueno, pues, soy Priscila Navarrete. Actualmente cuento con una tienda de vestidos. Soy empresaria, soy arquitecta, y tengo dos diplomaturas en psicopatía integrada, psicopatía encubierta, y como popularmente o coloquialmente se le conoce el narcisismo. Y, pues, bueno, dentro de estos diplomados, yo he tenido varios estudios y ensayos acerca de cómo está relacionada la psicopatía con la violencia de género, el bullying, el mobbing, etcétera, etcétera. Ok, y también hablas en tus redes de esto, ¿verdad? Sí, claro, de concientizar y de saber reconocer a una persona de esto, porque puede ser, ahora sí que el género no importa, puede ser hombre, puede ser mujer, y puede estar en cualquier vinculación social. Ok, una persona psicópata. Ajá, una persona psicópata. ¿Por qué empiezas tú a hablar de esto, Pris? ¿Por qué empiezas tú a dar estas conferencias, a hacer este contenido? ¿A raíz de qué? Bueno, a raíz de ser una víctima de un psicopata integrado. Yo estuve viviendo con una persona durante dos años que reunía las características de un psicopata integrado. Entonces, cuando empiezo a leer del tema del narcisismo y todo eso, pues yo decía, bueno, pues sí puede ser que es un narcisista. Entonces, empiezo a estudiar, a leer más. Entonces, me asusto porque digo yo, wey, yo pasé por esto. Y cosas que ni siquiera sabía que eran banderas rojas o red flags. Y yo, yo pasé por esto y pasé por esto. Entonces, dije, a ver, me encanta el tema. Puedo estar leyendo libros acerca de la psicopatía día y noche, pero me quiero especializar y sirve de que, de saber si lo que me pasó realmente fue una, fui víctima de una psicopatía, de un psicópata integrado. O simplemente me apasiona muy cañón el tema y quiero ayudar a la gente a salir del vínculo traumático y que tomen el paso, ¿no?, del gran paso de dejar a una persona que te puede estar violentando psicológicamente o inclusive físicamente. Entonces, a raíz de mi experiencia, quise, pues, especializarme y tener las licencias para poder atender víctimas que están pasando por esta situación. Únicamente por esta situación porque no soy psicóloga. Ok. Entonces, también atiendes tú a personas que estén pasando por esto. Exacto. Que sean víctimas de un psicópata. Así es. O de una psicópata. Sí. Oye, ¿y qué hay más? ¿Mujeres u hombres psicópatas? Mira, siempre se dijo, desde el siglo pasado decían que había más hombres que mujeres. Se relaciona mucho el gen del guerrero que tiene que ver con que las personas que tienen este gen pudiera ser un detonante para que sea una persona psicópata, o sea, que naces con el gen. Sin embargo, hay muchas personas que tenemos el gen del guerrero y no tienes las características o no tienes los rasgos. Entonces, pues, no es como que nace, o sea, es algo biopsicosocial. O sea, muchísimos motivos o razones por los cuales una persona puede desarrollar esta personalidad porque es importante y es aclararle a la audiencia que no estamos hablando de un trastorno mental, que estamos hablando de una personalidad. Entonces, los trastornos mentales, que también estuve ahí especializándome un poquito en el tema, tienen otro tipo de sintomatología. Aquí estamos hablando de personas comunes y corrientes, que puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermano, tu jefe, tu pareja, etcétera, etcétera. Entonces, como no tienen sintomatología de una enfermedad mental o de un trastorno mental, pues, es muy difícil reconocerlos o saberlos identificar, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, vamos a hablar de una personalidad, no de un trastorno. Ok, ok, ok. ¿Se le llama la personalidad de la psicopatía? Sí, una personalidad psicopata integrada, psicopata encubierto. Ah, ahorita que me preguntabas de qué había más, si hombres o mujeres, podemos decir que, se puede decir que de igual manera 50 y 50, pero sería aventurarme. Tanto hay hombres como tanto hay mujeres. Ok, o sea, no hay una cuestión de que se inclina más por los hombres, este geno. Exacto. Sin embargo, en las prisiones y en cuanto a violencia física, pues sí, obviamente hay más hombres, porque la simetría en el golpe, en la fuerza de hombre a mujer, pues obviamente el hombre es mayor. Es decir, los asimétricos, ¿no? Genéticamente hablando. Ok. Entonces, por eso hay más psicopatas hombres que podemos ver hasta, aprendes Netflix, y hay muchísimas películas donde, y normalmente son hombres. Ok. La mujer es un poco más encubierta y tiende menos al abuso físico. Ok, ok, qué interesante. O sea, es más abuso psicológico por parte de la mujer. Exacto, son más calculadoras, son más histriónicas, más histéricas, impulsivas. El hombre es un poco más calculador y el hombre también tiende a usar drogas, también la mujer, ¿verdad? Porque son adictos a la adrenalina. Entonces, buscan la adrenalina en drogas, en caos, en peleas, manejar irresponsablemente, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se relacionan las drogas con la psicopatía. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, la mujer es un poco más calculadora, es un poco más encubierta, a veces no te das cuenta. Más sordeada. Y más víctima. O sea, ¿por qué? Por la cuestión de género, de que la mujer en cuestión de víctima, y el hombre también en cuestión de género por no hablar. Ok. Es muy importante que la víctima siempre hable. Esto es imprescindible. Ok, qué cañón. O sea, podemos también abordarlo desde una perspectiva de género. Claro. Ok, bueno, antes de desmenuzar más en todo este tema, que a mí me parece fascinante, de verdad, y la verdad, yo no había escuchado mucho sobre este término hasta que te conocí, fue cuando ya empezaste tú a bombardearme de más cositas, y que íbamos a comer, y que me contaste tu historia, y que en platiquitas casuales, o lo que compartías en redes, fue que me empecé a enterar más. Me encantaría profundizar un poquito más, pero antes, primero lo primero, quisiera saber justo la raíz, el por qué estás aquí haciendo lo que haces, tu testimonio, Pris. ¿Qué te pasó a ti con una persona, viviendo con una persona psicópata? Bueno, antes que nada, te voy a invitar a mi historia desde la puerta. Este, hay mucho temor, hay mucha tensión, entonces, pues bueno, el testimonio, pues sí, sí, se puede tornar un poquito tenso. Y hasta donde tú quieras, también, ¿verdad? O sea, digo, ya hemos platicado aquí que tú estabas dispuesta a contar tu testimonio, pero si de pronto te sientes incómoda o así, podemos cambiar el tema, porque yo sé que es algo delicado. Sí. Bueno, mira, yo conocí a esta persona, y desde que lo conocí, sumamente encantador, sumamente carismático, a todo mundo le caía bien, que ojo que esta es una bandera roja, o uno, de hecho es el punto número uno en la escala de PCLR del doctor Robert Herr, él fue uno de mis maestros, el encanto superficial, sumamente encantador, carismático, le caía bien a todos, la gente siempre hablaba bien de él, su imagen social, pues era intacta, ¿no? Todo mundo hablaba bien de él, o por lo menos las personas que estaban a su alrededor y que yo conocía. Muy extrovertido, siempre tenía un halago, una palabra bonita para mi persona físicamente, siempre había algo muy persistente, hasta que pudimos, o más bien pudo entrar, pues ahora sí que una relación conmigo, ¿por qué? Porque yo no estaba muy segura, para hacerte bien sincero, no estaba muy segura. Había cosas que no me gustaban, no que no me gustaran, había cosas que no me cuadraban, y había otras cosas que decía yo, híjole, es que lo veo y me cuesta trabajo verme a futuro con él. Ok, pero como que cosas no te cuadraban de él. Pues, no sé, o sea, siento, me contaba, cuando platicábamos sentía muchas lagunas, sentía que no me contaba todo, sentía que ocultaba cosas, por ejemplo, no sabía, no tenía tarjetas de crédito, yo soy súper transparente en cuestión financiera, o sea, tratar de no deber, tratar de no estar en buro, todas esas cosas yo las veía, no tenía visa para viajar, esas cositas como que, y obviamente, pues, no era una persona prófuga, ni una persona que tuviera antecedentes delictivos, ¿verdad? Hasta donde yo sé, hasta el día de hoy, sé que no tiene antecedentes delictivos. Entonces, no sé, había cosas que no me gustaban del todo. Entonces, pues, bueno, había mucha persistencia de su parte y empezamos una relación. Y quiero aclarar aquí que la relación al principio fue, se tornó muy, muy, muy física. Entonces, yo traté de separar una cosa de la otra, sin embargo, él insistía mucho en que él estaba enamorado, en que él me ofrecía, en que vamos a casarnos, en que conmigo vas a ser feliz. Y, ¿sabes? O sea... O sea, quería un futuro contigo y tú, la mujer de mis sueños, y yo quiero estar contigo para toda la vida y vamos a estar juntos. Sí, claro, claro. Y muchísimas promesas. Yo venía de un... Es importante aclarar. Yo venía de un divorcio. Tengo un hijo mayor. Ya venía con un hijo mayor. Y, entonces, pues, para mí era como complicado tomar la decisión de iniciar otra relación sin estar 100% segura. Y, además, pues, vienes cargando, pues, con tus vulnerabilidades, tu fragilidad de estar divorciada, de que, pues, la gente ante la sociedad les guste o no les guste. Una vez que eres divorciada, la gente ya no te ve igual, porque estamos en una sociedad machista. Qué cañón. Y experimentaste tú eso, amiga. Por supuesto, por supuesto. Porque cuando conoces personas nuevas, oye, te invito a un date, te quiero conocer, te quiero presentar a un amigo, de volada empiezan a ver de qué manera, como eres divorciada y a lo mejor te falta esa parte sexual, pues, de volada buscan la puerta, ¿no? Y cuando la puerta está cerrada, ya no. O porque tienes hijos. Como que, hijo, está muy guapa y sí me cae muy bien, pero tiene hijos. O sea, la verdad es que la sociedad estigmatiza mucho a las divorciadas. O sea, ¿y por qué se divorció? Por algo se divorció. Por algo le pasó lo que le pasó. Entonces, o sea, sí. Te ven como mala mujer, haz de cuenta. Pues, como mala mujer, como a lo mejor, este, como de piernas flojas, ¿sabes? O sea, porque eres divorciada. Entonces, el hecho de que seas divorciada, los hombres creen que una está necesitada de sexo. Qué cañón está. Y la verdad es que estás en una depresión tremenda. Estás pasando por una situación de mucha vulnerabilidad. La verdad es que ni siquiera estás pensando en eso. Llegó un momento en donde yo dije, no salgo. No quiero conocer a nadie. No quiero salir. Mejor me voy a poner a ahorrar. Estoy iniciando con mi negocio. Y persona que te conozca, persona que sabe que estás divorciada, pues, tampoco voy a estar negando a mi hijo. Ni tampoco voy a estar negando mi estatus social. O sea, sí, mi estatus social. O sea, soy divorciada. Entonces, esta persona me hablaba de un futuro en donde me ofrecía un lugar, darme mi nombre, la esposa. Entonces, pues, yo creo que por ahí, por ahí salió el caminito en donde, bueno, me sentí segura, de cierta manera. Entonces, empezamos una relación. Esta relación duró aproximadamente un año. Y durante este año, pues, yo notaba que era muy celoso. Pero bueno, ¿quién no es celoso? Ojo que yo no sabía absolutamente nada en ese momento de que los celos son acosos o de que si te pide tu contraseño, que si revisa tus redes sociales es acoso. Yo no sabía absolutamente nada de eso. Nada de psicopatía. Nada de psicopatía. Tú te adentraste esto después. Exacto. Entonces, yo no sabía que hay celos que son acosos, hay celos que son normales y que te estén revisando tus redes sociales y es acoso. Entonces, es importante mencionarlo porque a veces no sabemos. A veces lo disfrazamos como que, ay, es el oso, pero pues es que así es él. Claro, es una forma de violencia psicológica, mantenerte controlada, vigilada. Porque el fondo, de hecho, todo psicópata, su necesidad, una de sus necesidades especiales, que son como tres necesidades, es el control, el dominio, la adrenalina y la atención de la otra persona. Entonces, el control siempre va a estar ahí. Ok. Entonces, aunque así sea chiquito, por ejemplo, él sabía que yo comía todos los días con mi hijo y venía a buscarme a mi negocio cuando faltaba media hora para salir a comer, a salir a ir por mi hijo para invitarme a comer. Entonces, yo decía, bueno, a ver, somos novios, él sabe que a esta hora es mi hora de comida, él sabe que tengo que ir a buscar a mi hijo a la escuela para irnos a comer, ¿por qué me viene a buscar? Y si le decía que no, pues se sentía, se enojaba. O sea, y era constante, Jessy, porque no me lo hizo una vez, o sea, varias veces. Entonces, era así como que, bueno, si ya sabes, porque vuelves a venir. De que hasta parece adrede. De que parece que lo hace adrede. De que casi que lo hace adrede. Para fregar, ¿sabes? Ajá, ajá, ajá. Y pues una parte de mí decía, ay, qué coraje me da que haga esto. Entonces, esas eran nuestras broncas, se pueden decir, ¿no? Ok. Se llevaba súper bien con mi hijo, me lo pedía prestado, oye, me lo voy a llevar al parque, me lo voy a llevar a patinar, me lo voy a llevar a fundidora. Entonces, yo estaba segura. Y él también estaba, que lo adoraba. No vivían juntos aquí. No vivíamos juntos ahí. Todavía no. Entonces, te digo, notaba cuestión de que las redes sociales revisaba quién me ponía like. Yo veía que él revisaba los perfiles de las personas que me ponían like, por ejemplo, en una foto de perfil, de Facebook. En ese entonces había más movimiento en Facebook, en Instagram. Y, o sí, nuevos como conocidos, quién es él, a él no lo conozco, quién es, ¿sabes? O sea, ese tipo de preguntitas como que, híjole, decía yo, ¿por qué me pregunta tantas cosas? O sea, soy su novia. En redes sociales todo el mundo sabe que somos novios. No entiendo. Y te preguntaba, ¿y revisaba o se enojaba? No. Él revisaba cuando no estábamos juntos. Y me daba cuenta que revisaba porque los agregaba a su Facebook personal. O le daba like a publicaciones muy antiguas. O comentaba publicaciones antiguas. O sea, te digo, en ese momento yo pensé que así era él. O sea, él es celoso, medio stalker, pero bueno, pues es stalker. ¿Quién no ha estoqueado a nadie? Que levante la mano, ¿quién no? Pues no, ¿verdad? Todos hemos estoqueado en algún momento. Entonces lo normalizabas. Sí, lo justificaba. ¿Lo justificabas? Lo justificaba, sí. Ok. Entonces empezamos ahí que él plática de casarnos y que no sé qué, yo te voy a comprar el anillo, que todo va a estar bien padre, no sé qué, muy padre. Oye, pues antes de que me entregara el anillo, yo quedo embarazada. Y no quedo embarazada de uno, quedo embarazada de dos. De dos niños. De dos. Niño y niña. Ajá, niño y niña. No, hombre, amiga. Y para todo esto, obviamente fue un embarazo no planeado. Por supuesto. Y para todo esto, o sea, ¿cómo sentiste tú el embarazo? ¿Fue un chin? O sea, digo, con confianza, ¿verdad? Porque estabas con una persona, estabas muy segura de estar con él en ese momento, por lo tanto te alegraste de tu embarazo, dijiste, ¿qué voy a hacer a la madre? ¿Sabes cómo lo viviste tú? Mira, él no quería cuidarse porque él decía que él no podía tener hijos. Ya tenía él un hijo mayor y él ya había tenido varias parejas con las cuales había vivido. Y que con estas parejas, extrañamente, pues tampoco nunca se había cuidado y nunca había quedado embarazada a nadie. Entonces, él daba por hecho que no podía. Entonces, sí era un tema porque, pues yo sí era más de vamos a cuidarnos, es que no es nada más quedar embarazada, es también las enfermedades, no sabes, hay que cuidarnos. Y ya después, pues a lo mejor, pues sí me gustaría tener otro hijo, claro. No esperaba que se vinieran cuates, ¿verdad? Pero me hubiera gustado que se hubiera dado de otra manera, sí. Cuando me entero que estoy embarazada, pues se me viene el mundo encima porque el negocio prácticamente lo estaba manteniendo yo sola. O sea, yo era quien atendía, la encargada de muchas cosas. Entonces, sabía que tenía que dejar el negocio a un lado, mi sueño de crecer laboralmente como mujer para atender el embarazo. Y luego los primeros meses, ya sabes, vómito, el dolor de cabeza, los mareos, todo eso. Entonces, sí, una parte de mí decía yo, híjole, necesito apoyo. Y él lo sabía, él lo sabía, perfecto. Y claro que me seguía prometiendo cosas, me decía que ya voy a rentar una casa para que vivamos juntos. Encontró una casa que estaba muy cerca de mi negocio. Mira, la voy a rentar aquí cerca para que puedas ir y venir sin problema, para que tú sigas trabajando. Y yo no tomaba la decisión de salirme de la casa de mis papás con mi hijo mayor. Entonces, sabía que tenía que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad así lo manda. Y aparte embarazada. Todavía no sabía que eran dos. Cuando supe que eran dos, pues dije, ya qué le piensas, Pris. Te tienes que ir a vivir con él, además te adora. Y todo el mundo me decía, además te adora y está haciendo muchas cosas por ti. Ya te rentó una casa. O ya consiguió una casa. Ok. Entonces, me voy a vivir con él y haz de cuenta que era una persona y conocí a otra, la otra cara. ¿Cómo? ¿Al momento de irte a vivir con él? Al momento de irme a vivir con él. Es más, yo creo que el momento en que supo que estaba embarazada. Este es importante, es un punto importante, porque el psicópata muestra o la psicópata muestra su verdadera cara cuando tiene a la víctima 100% asegurada. Cuando sabe que la víctima está muy enamorada, cuando sabe que la víctima está embarazada, cuando ya la pudo controlar en base a algún contrato o a firma de convenios, que haya dinero de por medio, o sea, que ya te tiene amarrada de una u otra. O sea, cuando se casó con la víctima y dice, ya, ya aquí ya fregué. Exacto. O sea, ya de una u otra manera la tengo asegurada, no va a ser tan fácil que se vaya. Ahora ya puedo ser yo misma, ¿no? Ok, no, le estabas también a un escalofríos. Entonces empezaste, o sea, notaste tú un cambio radical cuando fuiste a vivir con él. Sí. ¿De qué manera, amiga? En el sentido de que, bueno, yo estaba, ya estaba embarazada, necesitaba otro tipo de atenciones, por ejemplo, las pastillas de ácido fólico, por ejemplo, las, hay que ir al súper, hay que comprar, está el refrigerador solo, me acabo de ir a vivir contigo. Entonces empieza, empieza a maniobrar o a tratar de controlar mis ingresos financieros. Por ejemplo, yo quise terminar, que lo hice, pagar mi camioneta en ese momento porque tenía un dinero ahorrado. Se enojó porque hice eso. ¿Por pagar tu camioneta? Se enojó por pagar mi camioneta. Pero tú, era tu dinero, y era tu camioneta. Claro, claro. ¿Y por qué se enojó? Porque ese dinero lo pude haber ocupado para el parto de los niños. Entonces, ese tipo de cosas, hoy vamos al súper y, oye, pues no tenemos, vamos a decir, una tabla para cortar la verdura. No, yo no voy a comprar eso. Esa es una estupidez. O sea, no se necesita. ¿Sabes? Ese tipo de cosas que sí se necesitan o que sí tiene uno que comprar. Entonces era peleas en los pasillos del súper. O sea, imagínate que la gente se me quedaba viendo. Yo decía, bueno, ¿qué hice? ¿Qué rayos hice? ¿Por qué estoy aquí? ¿Sabes? O sea, desde ese momento. Pero entonces fue algo, o sea, fue un patrón. No solamente, o sea, en temas de dinero empezaste a ver que era muy, pues que muy codo, o que no quería soltar nada de dinero. Pero ya era algo sistemático. O sea, no solamente era de que hay, de repente, cuidadoso en algunos temas, sino que ya en general no aportaba. En general. Mira, Jess, estaba yo embarazada con una panzota así. Íbamos al estacionamiento. Íbamos a galerías. Ya ves que estás en el estacionamiento. Bueno, se pegaba, al salir de la vez que está la pluma, se pegaba carro con carro para no pagar el estacionamiento. ¿Sí? Y ojo, él sí tenía. Y él le va muy bien económicamente. No me digas. Por supuesto. Yo embarazada y hubo una vez que nos, se vino detrás de nosotros un guardia y yo con la pena, te digo, o sea, te estoy diciendo que soy súper piqui con no deber, con no estar en buro, con tener mis tarjetas de crédito en orden. Y veo eso, o sea, ¿sabes? Y tú no, qué vergüenza. Bueno, esto. Y le valía a él. Ah, no, claro. Para él era un orgullo. Él se sentía orgulloso de no pagar las cosas por las cuales él tenía la responsabilidad, ¿no? Ok. Que este, este es otro, bueno, aquí ya van dos características según el PCLR, el parasitismo, que se puede decir que son las personas que no les gusta gastar tanto, y la irresponsabilidad. Que la irresponsabilidad va para cualquier ámbito, este, por ejemplo, no son responsables con sus hijos, no son responsables con sus clientes, con su trabajo, prometen y no cumplen, eso es la irresponsabilidad. O sea, se puede manifestar la irresponsabilidad en varios actos de la persona. De muchas maneras, no solamente con la familia o con la pareja, puede ser de muchas otras maneras. Así es, sí. Ok, entonces, y, bueno, como dices tú, no aportaba económicamente. Pero, entonces, ¿cómo lo hacían? ¿Tú pagabas? Hace cuenta que, primero, él me ofrecía cuando vengas, cuando te vengas acá, yo voy a pagar la renta, yo me voy a encargar, y a la hora, no, tú vas a pagar la mitad. Es más, a ti te toca tanto. Y como tu hijo también consume luz, pues me vas a dar su parte proporcional de luz. De tu niño. Sí, claro. Por el clima y, ya sabes, el aire acondicionado y todo eso. Por supuesto, sí, sí, sí. Y del súper, yo no como aquí. Yo como un hot dog en el Oxxo, entonces tú compras el súper. Pero si hay comida, obviamente va a comer él, ¿verdad? No es como que, ay, no, no vas a comer de aquí, ¿sabes? Entonces empezó así como lavar las manos de muchas responsabilidades también. Te empezó a dar más carga a ti. Sí, exacto. Más carga de la que, pues, ya dejé de tener también el control de mi negocio, imagínate. ¿Cómo? O sea, pues, tenía que contratar a alguien porque ya mi embarazo era embarazo alto riesgo, yo soy chaparrita, y el ginecólogo me dijo, tu embarazo ya es alto riesgo desde ahorita. O sea, decir que tú tienes cuatro meses de embarazo es como si tuvieras seis o siete meses. O sea, en cualquier momento te puede reventar la fuente, te puede pasar algo. Entonces te tienes que cuidar mucho. Entonces, contratar a otras personas, dejar el mando y el control de mi negocio a otras personas y confiar, ¿verdad? Obviamente, no es lo mismo. Porque yo no había, yo no delegué a tiempo o no delegué antes de que mis hijos de quedar embarazada. Entonces, pues, todo para mí era nuevo en ese momento. Tenía que confiar en las personas que estaban trabajando conmigo. Entonces, te digo, empiezo a perder el control de mi negocio y aparte también empiezo a perder el control de mis finanzas. Ahora, a esto súmale que, pues, había muchas advertencias de que tenía que cuidarme porque si los niños nacían antes de tiempo, se podían ir a incubadora y entonces, ¿quién va a pagar eso? Cuando llegamos al hospital, que ya estaba yo programada para cesárea, 36 semanas cumplidas, casi 37, y llegamos a registrarnos, él me dice, saca la tarjeta con la que vas a pagar. Entonces, imagínate yo entrando a quirófano pensando en que mi tarjeta, que si va a pasar, que si no va a pasar, que cuánto vamos a cubrir, cuánto no se va a cubrir, que va a pagar él o no va a pagar él, qué va a pasar con el seguro, va a responder. O sea, ¿sabes? Miles de preguntas en mi cabeza. Entonces, estando en... Tensa, tú tensa. Por supuesto, o sea, todo el embarazo lloré, todo el embarazo tensa, en el embarazo hubo una ocasión que me sangoloteó y me fui corriendo, bajando escaleras corriendo, agarré mi camioneta y me fui a donde me diera, ¿sabes? Porque necesitaba llorar y no tenía a quién contarle, no sabía cómo expresar ni a quién contarle lo que me estaba pasando, porque sí, me había sangoloteado. Pero antes de que me sangoloteó, me acuerdo que me dijo, el que tú tengas negocio a mí no me sirve de nada, el que tú compres aquí tenedores, cuchillos y utilería, tampoco me sirve de nada, no me sirve de nada. Entonces, a mí me daba mucho coraje porque, pues digo, estamos hablando de mis ingresos, estamos hablando de la parte que yo estoy poniendo para que las cosas funcionen, porque sí te quiero, porque sí quiero estar contigo, porque eres el papá de los niños que van a nacer y me dices que yo no hago nada. Entonces, ¿sabes? O sea, eso era lo que había pasado cuando yo ese día me sangoloteó y agarré mis llaves y me fui. Oye, o sea, ninguneando por completo tu trabajo. O sea, y aparte, oye, no me sirve de nada, pues págalo tú, a ver. O sea, no me sirve de nada, pero se necesitan los cuchillos, se necesitan la comida, o sea, se necesitan las cosas que tú estabas comprando. Entonces, es como muy demeritando lo que tú estabas haciendo. Exacto, exacto. Entonces, pues te digo, entro a quirófano, nacen los niños, gracias a Dios, no necesitaba una incubadora, pero mi presión se empieza a subir casi a 200, una cosa de esas. Entonces, empecé a generar una preeclampsia posparto y estando en cuidados intensivos, tenía a todas las personas encima de mí, esperando que en cualquier momento yo me convulsionara. Eso fue lo que me dijo el doctor. Estamos esperando que en cualquier momento te convulsiones porque la presión que traes no es normal. Ahora, yo entré a quirófano normal, ¿sí? Cuando me operan, me pasa esto. Evidentemente era una concentración de muchísimas emociones que estaba teniendo en ese momento, muchas responsabilidades y mucha carga, tanto emocional como de madre, como maternal y sola, porque me sentía muy sola. ¿No sentía su apoyo para nada? Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero otra cosa que te iba a preguntar, ok, sabemos que este hombre así como muy irresponsable, que no aportaba nada o casi nada económicamente hablando, pero ¿cómo era contigo? O sea, antes de que tuvieras a tus cuates, ¿cómo te trataba? ¿Era lindo? ¿Era cariñoso? O sea, ya que eran novios, que estabas tú embarazada, ¿cómo te trataba él? ¿Era lindo? ¿Era bueno? ¿Te trataba con cariño? ¿Era detallista? ¿Era siendo esta persona espectacular que te conquistó? ¿Carismática? Cuando éramos novios todo estaba perfecto. Siempre andaba de buen humor. Él siempre llegaba con flores a mi negocio o llegaba con un desayuno rico, unos tacos. Y en las noches siempre me estaba esperando que yo me desocupara para ver qué hacíamos juntos. O sea, siempre bien lindo, muy atento. Siempre buscaba el fin de semana para llevarme a un restaurante padre, algo nice. Siempre vamos a una fiesta, vamos acá. O sea, mucha atención. Siempre pendiente de mi WhatsApp y siempre platicando en redes sociales. Siempre, siempre, siempre. Me voy a vivir con él. Ojo, que no me casé. Me voy a vivir con él. Y cambió totalmente. O sea, ya hasta la manera en que dormía le molestaba. La manera en que si dejaba mis flats fuera del lugar donde deberían de ir los flats, me los aventaba abajo de la cama para que, bueno, no sé si para eso, ¿verdad? Pero el caso es que yo tenía una panzota this big y no podía agacharme. Estaban los flats en medio de la cama aquí inside. Entonces, imagínate, ¿sabes? Y lo hacía porque yo soy una persona muy desorganizada. Los flats deben de estar ahí. No en otra parte, ahí. Entonces, en la mañana que yo me levantaba a dejar a mi niño a la escuela, pues no encontraba los flats, ¿sabes? Y tenías que agacharte con toda tu panza desmarazada. Sí, no, y traerme una escoba o algo así para, ¿sabes? Ese tipo de cuestiones o ya no le gustaba cómo cocinaba, antes le gustaba un chorro y hasta me ponía en redes sociales de que mi preciosa que me cocinó y no sé qué. Y ahora, nada de eso. También con mi hijo cambió totalmente. Hace cuenta que pasaba y ni le hablaba. O sea, como si fuera nada. ¿De ser súper lindo con él antes? Era súper lindo. Entonces, cuando me voy a vivir con él, se convirtió totalmente el trato y en todos los sentidos otra persona. También me acuerdo que me habías contado tú antes que también físicamente te empezó como a decir cosas sobre tu aspecto, ¿no? Sí, claro, que ya hueles feo. Digo, estaba embarazada, ¿verdad? Entonces, imagínate, ¿no? Ya no estás tan guapa. O sea, ya no le parecía tan guapa. Era píntate porque no te pintas. O porque te arreglas. O porque te pones eso. Pareces señora. Hueles mal. Sabes, o sea, ya no me veía con esos ojos de entusiasmo. Aquí quiero hacer un paréntesis. El psicópata únicamente siente dos emociones. El entusiasmo, que es cuando los conoces y cuando idealizan, se puede decir. Es una palabra que yo digo, pero clínicamente no debemos de usarla. Pero más o menos se puede decir coloquialmente que idealizan a la víctima porque en su mente están pensando que van a poder controlar a esa persona y están tan entusiasmados por controlarla, dominarla y quedarse con sus recursos económicos, emocionales y demás que están bien emocionados y te tratan como si fueras un niño en juguetería, ¿no? Y la otra emoción que tienen los psicópatas es la frustración. Entonces, cuando son intolerantes a los impedimentos, es decir, no toleran los nos, cuando alguien les dice que no, se frustran y ahí es donde viene el maltrato. Y puede ser físico, puede ser psicológico, emocional, bla, bla, bla. Ok, bueno, pero no habíamos llegado a este punto en el que tú empezabas a decirle que no, que empezabas a poner barreras. Todavía no llegaban a este punto, ¿verdad? O sea, aquí era nada más como tú cediendo, tú aguantando, tú bajando la cabeza. Se podría decir, de que está bien, yo pago esto, está bien, me cago. O cuando te hacías tus comentarios, cuando se trataba así, ¿tú cómo reaccionabas? Yo pensaba que cuando se me quitara el embarazo ya iba a volver a ser el mismo de antes. Están así que a los 40 días yo ya estaba en tacones, pintada, un día lo recibí, por quítate esos tacones que estás haciendo así, estás recién aliviada. O sea, ¿sabes? Yo me hacía muchas, yo tenía muchas esperanzas y muchas ilusiones a que él cambiara. Yo pensaba que él iba a volver a ser el mismo de antes. Y pues trataba de arreglarme. Obviamente Jessica pesaba 42 kilos, estaba flaquísima, imagínate. O sea, yo quedé súper mal de ese embarazo. 42 kilos, con anemia, no me salía leche, me echaba la culpa porque no me salía leche. Me dijo, nunca te voy a perdonar que mis hijos no hayan tenido, que no les hayas podido dar leche y que ahora yo tenga que comprarles leche. No me digas que te dijo eso. El coraje era, el coraje era pagar. No, me digas eso. Entonces, yo pago la leche y tú pagas los pañales. Así, cosas así, pero es que necesito salir para comprar los pañales o para comprarles ropa o para ir a mi negocio, sacar dinero. Pero necesito que cuides a los niños. Pues a ver, ¿cómo le haces? Yo no puedo porque tengo que trabajar. Bueno, entonces si tú trabajas, pues mantén la familia. No. Si tú también ganas. O sea, no te dejaba, te dejaba toda la responsabilidad. Estabas aliviándote. O sea, tú no podías, obviamente, rendir de la misma manera y pedías su apoyo para poderlo hacer y no lo hacía. Exacto. Imagínate que en la madrugada, obvio, el egoísmo también es parte de... Imagínate que en la madrugada, a él le gustaba trabajar de noche. Imagínate que se desvelaba, no sé, dos, tres, cuatro, cinco de la mañana. A las cinco de la mañana se dormía. Y dormía en otro cuarto. Dejó de dormir conmigo cuando nacieron los niños. Entonces, se va a otro cuarto y yo me tengo que levantar para dejar a la escuela a mi hijo mayor. En ese momento no tenía ayuda. Posteriormente ya contraté a alguien que yo pagaba. Entonces, el cuate número uno se levantaba a las cinco de la mañana. El cuate número dos a las seis de la mañana. Y a las siete de la mañana yo tenía que estar levantando al grande para hacerle desayunar y llevarlo a la escuela. Ay, no, es que pesado. Iba, lo llevaba a la escuela, regresaba de la escuela y los niños llorando. Y el papá de los niños, el progenitor de los niños, en otro cuarto dormidísimo como si nada. Clima prendido y todo, quitado de la pena. Imagínate qué pendiente tenía yo todos los días que iba a dejar a mi hijo a la escuela. No nada más dejarlo, ir a recogerlo también. Y no hagas más de cierto tiempo. Luego, porque me hablaba. ¿Dónde estás? Me estás echando mentiras. No es cierto, estás con tu amante. Ah, bueno, el amante siempre lo tuve. Desde que estuve embarazada tenía, no sé por cuántos amantes pasé. Sí, según él, ¿verdad? Claro, sí. En su mente estabas poniéndole el cuerno todo el tiempo. Exacto, sí. Ok, y eso también. Y luego de Jatul, uno de los cuates es güero, súper güero y él es muy moreno. Entonces, imagínate, o sea. Oh, María. Sí, sí, hubo un momento que sí me dijo que dudaba. O sea, pero como la niña es un poco más parecida al físico de él, pues ahí como que no. Pero luego me trajo un estudio de China en donde una mujer tuvo gemelos y uno es de uno y otro es de otro. Y así se dan las pruebas de ADN. Y yo así como que, ¿de qué me estás hablando? ¿Sabes? Oye, ¿y por qué? O sea, entonces, ¿por qué crees que todo el tiempo le estaba imaginando que tenías un amante? O sea, ¿también es parte de la psicopatía? ¿O simplemente son sus celos tóxicos o qué? Se llama proyección y es cuando en realidad lo que ellos son lo reflejan en otras personas. Es la transferencia de espejos, así le llamo yo. Es de que yo veo el espejo y yo me estoy viendo en el espejo, pero te estoy viendo a ti y realmente le estoy hablando a mi propio espejo. Yo psicópata, suponiendo, le estoy hablando a mi propio espejo. Por eso él no me bajaba de egoísta, no me bajaba de que le ponía el cuerno o de mala persona o que no quieres a los niños o que no te importa nada. Cuando la realidad es que todo era él. Él era el que mi papá una vez estando embarazada se lo topó en un antro con dos amigas bailando y yo en la casa reposando el embarazo. No me acuerdo, estábamos peleados, no me acuerdo de qué, la verdad. Pero hasta este punto yo me quejaba muchísimo de él. Entonces cuando yo iba con mi mamá y le decía, es que mamá no me siento a gusto, es que mamá no sé qué, y venía él a hablarle mal de mí a mi mamá. Señora, es que yo no le hago nada. Si en realidad no le hago nada. No le estoy poniendo el cuerno, no ando de borracho, no ando con mis amigos, me la paso trabajando. No le hace falta nada, no le estoy haciendo nada. Y realmente no me estaba haciendo nada. Nada de eso, de eso que estaba diciendo. Sí, o sea, nada de como que lo que socialmente es malo visto. Lo que causa más ruido o lo que dice sí es que es un cabrón por esto. Ajá, o lo dejé porque me puso el cuerno. Pero te estaba haciendo mucho daño psicológicamente. Por supuesto, por supuesto. Y es el momento en donde las víctimas nos damos cuenta que también existe el acoso psicológico, la violencia psicológica y que ahí es donde empieza a escalar poco a poco. Y es donde entramos al violentómetro, nos vamos a la cuestión de género, la violencia de género, la violencia hacia la mujer. Y si te vas a los de a mero abajo, la ley del hielo, cuando se enojaba, él se iba al otro cuarto y no me hablaba en dos, tres, cuatro días. No es normal. Es normal que te enojes y que necesites tu tiempo para pensar las cosas y luego platicarlas. Pero viviendo en la misma casa, uno, dos, tres, cuatro días, cinco días, una semana, y no se hablan. Es violencia. Totalmente es violencia psicológica, por supuesto. ¿Cómo te sentías tú cuando no te hablaba? ¿Y por qué no te hablaba? Por cualquier cosa. Porque fui al súper y mi niño se comió las tostadas, las que él quería comerse. Y que yo compré. Haz de cuenta. No manches. Un ejemplo. Y te dejaba de hablar. Sí, claro. Y qué bueno que dices esto porque siento que pasa mucho también, ¿no? Y que es como, ah, es que está enojado. O es que yo me la bañé. Como dices tú, es normal tener tu tiempo, pero varios días. Y siento que, más si vives con él, pero siento que ni aunque vives con él, tanto tiempo. Claro. ¿Sabes? Puedes dejar un día. Oye, dame un tiempo para pensar. Dame un día para pensar. Vamos a hablarlo porque, mira, me molestó esto. Aquí entramos a la comunicación asertiva. No hay comunicación asertiva con un psicópata porque no tienen ese nivel de introspección para darse cuenta de que la están regando. Es decir, no sienten remordimientos, no sienten culpabilidad. Estructuralmente y cerebralmente no tienen la capacidad de darse cuenta que ellos tienen la culpa de sus actos. O sea, no tienen empatía, se podría decir. No tienen empatía. De hecho, es una de las principales características, la falta de empatía. Y ojo, ojo, aquí quiero, perdóname que te interrumpa. La falta de empatía no es nada más con la pareja. Es con el hijo, con los hijos, con la mamá, con el papá, con el empleado, con el jefe, con todo su alrededor. O sea, no porque sea así contigo. Si es nada más con una persona, el problema es con esa persona. Sí, la falta de empatía es con todo su alrededor. ¿Y tú veías que tu pareja, tu expareja, tenía esta falta de empatía con todo su alrededor? Sí, por ejemplo, a su mamá, la cosificación entra aquí, ¿verdad? A sus papás únicamente los buscaba y les contestaba el teléfono cuando él necesitaba algo. ¿Y qué necesitaba? Era algo económico. Porque todas las cuentas estaban a nombre de los papás. Entonces, cuando necesitaba hacer uso de estas cuentas, les hablaba a sus papás. La mamá, pasaban semanas, días, quiero hablar con mi hijo y no me contesta. O sea, quiero hablar con mi hijo y no me contestas. Hasta que a él se le ofrecía algo, iba. ¿Sabes? Y con sus hijos tampoco, por lo que me dices. Claro. Con los niños era nada más, ¡ay, qué bonita, ay, qué padre! Trae popó. ¡Ay, qué bonita! Siempre estás en el teléfono. ¡Ay, qué bonita! Una foto para el Facebook. A ver, sonríe. Y el mejor papá del mundo, ¡tarán! ¿Y tiene hambre? Tú encárgate. Ah, sí, sí, sí. Ok. Sí, cámbialo de ropa. No me gusta esa ropa. Vamos a comer todos y todos vamos de blanco. ¿Por qué estás de negro o por qué estás de rojo? Cámbiate. O sea, en temas de cuidados y de atención y de crianza a los hijos no se involucraba nada. No. Los padres psicópatas o madres psicópatas no son padres involucrados. Ok. De hecho, esos niños que crecen, mis hijos tuvieron la fortuna de no crecer con él, pero aquellos niños que crecen con padres psicópatas, hombre o madre o padre, son niños que cuando tienen la suficiente edad, la mayoría de edad, no son capaces de ser tiernos, de sentir el sentimiento de ternura para con otra pareja. Entonces, por eso, este tipo de personas, ya que están grandes, al iniciar una relación de pareja, batallan porque normalizaron mucha violencia. Entonces, batallan para entender lo que está bien y lo que está mal. El psicópata es un sol negro, el cual toda la familia, cuando el psicópata ejerce esta violencia en su familia, toda la familia gira a su alrededor, alrededor de este sol. Entonces, todos dependemos de cómo esté el estado anímico de esta persona para que los demás estemos bien o estemos malos. Ok. Había veces, cuando ya tenía una muchacha ahí conmigo trabajando, que cuando se iba, él salía de la casa y se cerraba la reja, todos empezaban, yay, bravo, qué padre, ya puedo prender la tele, ya puedo gritar, ya puedo cantar, ya puedo bailar. O sea, toda la familia tenso, tensa, porque estaba él ahí. Claro. Qué cañón. Y eso, volvemos, es violencia psicológica también. Bien. ¿De qué otra manera sientes tú, Pris, que te violentaba psicológicamente? Se me hace súper importante como profundizar en esto, porque creo que la violencia psicológica es la que más normalizamos. Y la más sutil, que tú dices, ay, o sea, no te das cuenta, una violencia física o violencia sexual, no sé, pues tal vez tienes golpes. Hay fuerza. Exacto, o sea, hay, como que es más evidente. Pero la violencia psicológica siento que es más sordeada, más sutil, pero es el primer paso para muchas otras más violencias, ¿no? La violencia psicológica, uno de los principales, yo diría que es el punto número uno y que de hecho se está haciendo mucho activismo para que se logre una ley, la ley anti-gaslighting. Que el gaslighting, ojo, que aquí también mucha gente se confunde, o sea, yo te puedo decir, ay, Jessica, no, acabas de tomar agua. No, no acabas de tomar agua, pero estoy jugando y a lo mejor es para que te rías conmigo. Pero cuando te lo digo en serio, oye, ¿sabes qué? Ayer que discutimos, tú tuviste la culpa. No, tú tuviste la culpa. Eso no pasó. Yo no estaba haciendo eso. Ese dinero no estaba ahí, ¿sabes? Yo nunca estuve con ella. Nunca estuve con ella. Te estás imaginando cosas. Nunca te lo dije. Eres una exagerada. Eres una dramática. O sea, no te estoy haciendo nada. Porque lloras, la invalidación de tus sentimientos es parte del acoso y del abuso psicológico, por supuesto. Porque con una pareja, cualquier persona con la que tú tengas una vinculación y que haya empatía, oye, si la otra persona, estás conviviendo con la otra persona, una, dos, tres, cuatro, cinco horas diarias, y no te preocupa su postura o por qué se siente mal, o a lo mejor ese rechazo que puede llegar contigo, y no lo arreglas, pues eso habla de que a la persona no le importas y que también te está haciendo un gaslighting, invalidando tus sentimientos. Siempre que alguien invalide tus sentimientos, como diciendo, eso no pasó, eso que estás sintiendo no se debe de sentir así, eres una exagerada, una dramática, una loca. Cuando alguien te diga loca, te está haciendo gaslighting. Ojo, voy a volver a repetir. Estamos hablando de temas fuertes, o sea, de temas que realmente si no pasaron son importantes. Y que si sí pasaron son importantes. No es una broma, porque lo podemos confundir. Yo ya rehice mi vida, soy felizmente casada, y a veces mi esposo me apoya mucho en la cuestión de la concientización de la psicopatía, y a veces me dice, me estás gaslighteando, ¿eh? No, eres tú. Entonces, ¿sabes? O sea, hay que checar bien cuando estamos hablando de un gaslighting cierto. O sea, este término está enfocado a la película de su homónimo de 1940, en donde el esposo quería volver loca a la esposa, y en donde ya estaba casi medicada, porque le escondía las cosas del lugar, bajaba la luz de las bombillas para que sintiera que la luz estaba apagando, y él le decía que no. Y la realidad es que quería robarle, quería robarle sus joyas y dejarla como una persona loca. Sí, 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 o sea, creo que es mucho esta, o sea, el gaslighting, porque no necesariamente tiene que querer robarte o hacer algo para hacerte un gaslighting, ¿no? O sea, como que tener un fin. Que el fin es hacerte sentir mal. Cuando el fin sea hacerte sentir mal, cuando con mentiras tú te estás haciendo, te haces sentir mal estas mentiras, y más que sabes que sí pasaron, y empiezas a dudar de tu propia percepción, de tu propia realidad, eso es gaslighting. Y el uso repetitivo del gaslighting te puede llevar a sufrir una enfermedad, depresión, ansiedad, una enfermedad psicológica. Yo he compartido vivencias y he tenido pláticas con víctimas en donde han terminado en psiquiátricos, porque el hombre las hace pasar por locas e inestables emocionalmente. Y la realidad es que no tienen nada de esto. La realidad es que esta persona se encargó de volverla loca. Es decir, es el crimen perfecto. Estás muerta en vida. Y yo ya estoy con otra nueva víctima. Eso es otra cosa que te quería decir. O sea, dijiste que esta persona había tenido otras parejas, tu pareja. ¿Crees que haya sido lo mismo con las demás? ¿Crees que haya sido así? Bueno, yo sé que sí. Hubo una de ellas, muy ofendida, cuando empezamos a andar, que me escribió a los dos, tres meses de novios, para decirme que yo seguramente ya sé cómo es esta persona, pero es una persona mentirosa. Y yo pensaba, obviamente, que ella estaba como dolida o ardida, porque al final de cuentas dejó de salir con ella para empezar una relación en serio conmigo. Entonces, cuando empiezo a dar estas pláticas de psicopatía, hubo un testimonio que di en YouTube y una ex, la ex antes de mí, lo escuchó y me buscó hace dos años aproximadamente. Ella terminó, Jessica, en el hospital con heridas de costillas rotas, columna desviada, tuvo que usar collarín, porque la aventó por la escalera, fíjate por qué, porque le encontró una caja de pastillas anticonceptivas en su bolsa y la aventó y le echó la culpa a ella. Le dijo que ella se había caído sola. No manches, eso está muy fuerte. O sea, para empezar, pastillas anticonceptivas se enojó porque él no quería cuidarse. Ella quería cuidarse. Ajá, y él no quería cuidarse. Y luego, aparte, el super gaslighting a la máxima potencia, que después de lo que pasó, ella se había caído sola. Y la transferencia de culpa, porque tú tienes la culpa. No, 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 bueno. Oye, a ver, y eso fue con su otra pareja, pero volviendo a tu testimonio, viendo el tema contigo, entonces, este, estabas viviendo toda esta violencia psicológica. Se quedó solo en violencia psicológica, digo, ya nos dimos cuenta que había mucha violencia psicológica ahí, pero escaló, o que fue después de que tuviste ya a tus hijos y que él no se encargaba de tus hijos y que te echaba toda la culpa y que todo el tiempo te estaba recriminando cosas y que te hacía que tú te encargabas de la mayor responsabilidad, de la carga económica. Escaló o se quedó ahí. No, claro, la violencia siempre va a escalar. Siempre va a escalar. Cuando nacieron mis hijos y él era un ogro, se convirtió en un monstruo. O sea, todavía hubo otro cambio más. ¿Por qué? Porque ahora sí ya me tenía bien asegurada. O sea, ¿cómo me va a dejar si ya tiene tres hijos, uno de uno y dos míos? Claro, ¿quién te va a aceptar así? ¿Quién te va a levantar así? Nadie te va a agarrar así. O sea, ya te fregaste, aquí te vas a quedar. Yo no sé ni para qué te quejas, ¿sabes? Entonces, yo no podía quejarme porque si me quejaba, yo soy la loca, yo soy la que está mal. Entonces, así estuvimos mucho tiempo. Empecé a contratar una persona que me ayudara porque sí necesitaba salir a trabajar. Y, pues, bueno, esta muchacha de repente, pues, ahí me ayudaba y todo. ¿Pero tú la pagabas? Por supuesto. Por supuesto. Claro que él me decía, las cuentas tienen que ser 50 y 50, que ese fue siempre el tema y el pleito siempre, ¿no? Entonces, él me decía, hazme una lista de todo lo que gastas y yo tengo una lista de todo lo que gasto y vas a ver que yo pongo más. Obviamente no. Y la mayoría de las cosas que yo pagaba, pues, eran cosas que él usaba y que eran de los niños, ¿no? No, y que además deja tú eso, aparte de, no solo el tema de 50 y 50, sino que, a ver, pues, 50 y 50 también en las responsabilidades de los niños. Exacto. O del hogar. Exacto. Lo que yo decía, oye, bueno, súper bien. 50 y 50, perfecto. Nada más que yo me voy el 50% del día a trabajar y ese 50% te quedas cuidando a los niños, ¿no? No, tú estás, aparte del 50 económico, tú estás en el 100% con los niños y con el hogar. Sí, claro. Y imagínate, aparte, dos niños chiquitos sin dormir en las noches y todavía levántate a trabajar, levántate a generar porque los niños siguen comiendo y los niños siguen gastando. Más tu otro hijo. Claro. Sí. Claro, por supuesto. Entonces, conforme fueron pasando los meses, pues, obviamente, la violencia cada vez era más fuerte. O sea, ya empezaba la violencia verbal, los gritos. Y, obviamente, esto es bien importante especificar porque cuando a veces uno habla y cuenta su historia, la gente dice, ¡ay, pobrecita, la víctima! Y nos empiezan a santificar. Y, ojo, las víctimas no somos santas. No somos santas. Simple y sencillamente buscamos justicia. Las víctimas también, somos personas comunes y corrientes que cometemos errores como cualquier otra persona, pero el hecho de que cometas errores, que subas la voz, que grites, que te enojas, que tengas un abuso reactivo ante sus insinuaciones o ante su abuso verbal, no te convierte en una persona mala. Simple y sencillamente estás reaccionando. Y el hecho de que seamos víctimas tampoco nos hace unas santas. No soy Santa Priscila. Obviamente, yo tengo mis defectos como cualquier persona. Todas las víctimas también los tienen. Simple y sencillamente que ellos, el psicópata o la psicópata, se agarra de tus defectos para mostrártelos en la cara y decirte que lo que te está pasando es tu culpa por ser como eres. Y entonces empieza a minar tu autoestima y tu seguridad en ti misma. Por eso es que las víctimas salen de ahí tan atemorizadas, sin esperanzas, sin ganas de hacer nada en su vida porque se creyeron todo ese gaslighting y todo ese abuso verbal que vivieron en este tiempo. Entonces, después del abuso verbal, obviamente hay reacciones de parte mía. O sea, empezó a abusar, a atacar verbalmente. A agredirte verbalmente. ¿Cómo qué cosas te decía? Pues, por ejemplo, que no sirves para nada, que no eres buena madre, que no te importa nada, eres un egoísta. O sea, era lo mismo, ¿no? Lo mismo, lo mismo. Todo lo que pasa es tu culpa. ¿Quieres que vuelva a ser el mismo de antes? Porque yo me acuerdo que yo le pedía mucho eso. Y eso también es una manera de saber reconocer a una víctima desde la criminología y desde la psicología, porque las psicólogas pues también tratan víctimas. Una de las principales características de una verdadera víctima es que está, quiero que sea como antes. ¿Qué tengo que hacer para que esta persona sea como antes? Y también otra característica es que nada más están hablando de lo mismo y de lo mismo, porque callaron tanto tiempo que cuando tienen la oportunidad de hablar con una psicóloga, nomás está hable y hable, me hizo esto y aquella vez me hizo aquello y el episodio no sé qué, ¿sabes? Y es una de estar porque callamos durante mucho tiempo, estamos en aislamiento y no notamos y normalizamos la violencia y cuando queremos expresarla no sabemos cómo hacerle. Hasta no salir de ese círculo puedes expresarlo. Entonces empieza la violencia física, empieza también, el control seguía al 100%, el control de mi teléfono, si me escribían en la noche, si sonaba no sé qué, si el teléfono sonaba y no reconocía un número, le digo pues son clientes míos y se aprendía los números de las personas que me hablaban y luego les hablaba y ahí de mí sí era un hombre. ¿Qué te hacía? Pues ya te imaginarás, te estás acostando con él y él es el amigo de tu hermana, sí, es el amigo de tu hermana y le voy a ir a partir que quién sabe qué, claro que no, era un proveedor que me iba a entregar una caja de hilos, o sea, pésimo, por donde le busques pésimo. Porque tu negocio es de vestidos, de renta de vestidos, más dresses preciosos, increíbles, yo los amo. Comercial, pausa comercial. Pausa comercial para el comercial. No, la verdad, y luego nos dejas tus redes porque están preciosísimos, yo las veces que los he usado en bodas son los que siempre me chulean también, entonces bueno, son muy lindos, pero bueno, continuamos. Después de Luma Dresses Comercial, entonces empieza la violencia física en donde, por ejemplo, me voy con mis papás a la Isla del Padre, voy a Macalena con mis papás y un día antes busco un pretexto para hacer un pleito, una discusión y empiezan los aventones a la pared y a veces se quedaba con la mano arriba, hubo una vez que sí me dio una cachetada muy fuerte y terminé en el suelo. Esa ocasión estaba yo en la cocina y estaba a punto de cumplir años, faltaba poquito para mi cumpleaños, entonces él me dice, oye, te voy a llevar a un antro, sabe que a mí me caen bien gordos los antros, yo no quería ir a un antro, entonces me dice, te voy a llevar el día 8 de marzo, y yo no, es que ese día no puedo porque yo ya quedé, ya te había pedido permiso para ir a un concierto de Pablo Alborán, voy con mi mejor amiga y se quedó con el coraje de recibir una negativa de mi parte, en eso suena el teléfono, era el señor de la tintorería de mis vestidos, me subo al cuarto porque había mucho ruido en la cocina, mis niños estaban dormidos, entonces empieza a patear la puerta hasta que le pongo mute a mi celular, abro la puerta y le digo, ¿qué quieres? ¿qué pasó? ¿qué pasó? y de una cachetada me tira al suelo, entonces mi cabeza pasó en la, de la cama, en la basecita de la cama y caí al suelo, y otro no, y caí, al suelo como que perdí conciencia, perdí noción y empiezo a gritarle a la muchacha que ya me ayudaba en ese momento, él cierra la puerta de la casa, del cuarto con seguro, imagínate que los niños chiquitos de meses estaban dormidos y estaban inconscientemente escuchando todo el ruido, obviamente había gritos, obviamente había gritos de su parte, me decía, estaba yo en el suelo tirada y me decía, eres una dramática, eres una loca, no te pasó nada, te caíste sola, nadie te hizo nada, y encima de todo eso yo tenía la culpa y entonces como yo tengo la culpa, no voy a dormir contigo, se mete al baño y yo seguía llorando, entra la muchacha a ayudarme, me ayuda a acostarme, sale él muy enojado, como si yo lo hubiera golpeado a él, ¿sabes? Y otros cinco días sin hablar. Después de que te golpeó y después de que te echó la culpa por golpearte, No, yo me caí, según él. Ajá, porque según él tú te caíste todavía... Y yo hice el drama. Todavía te deja, se te hace la ley del hielo cinco días. Claro, y lo recompensa porque el día que cumple años va y me llena de flores el negocio. Sí, entonces esto es un refuerzo intermitente y es lo que se vive con un psicópata. Un día te trata bien, otro día te trata mal, la víctima se confunde, no sabes si estás con una persona que te quiere o una persona que no te quiere, no sabes si estás con un loco o con... Perdón, no sabes si estás con una persona mala o con una persona buena. Claro. ¿Qué es más fácil creer? ¿Tú qué crees que el cerebro sea más fácil que el cerebro piense? ¿Existen las personas malas? El cerebro siempre va a pensar lo que la zona de confort sea mejor. Es muy difícil para todas las personas en general, para la persona empática, cualquier persona que sea empática, entender que existe la maldad y que hay gente que goza haciendo el sufrimiento, goza del sufrimiento ajeno y es muy difícil que lo entendamos hasta que no estudié y tuve dos diplomaturas en el tema. entiendo que existen personas que gozan del sufrimiento ajeno. Entonces, ¿tú crees que esta persona estaba gozada de verte sufrir? Claro, porque su ego era el que estaba engrandecido de yo puedo más que tú. Tengo más poder sobre de ti. Tengo, sigo teniendo control sobre de ti y si me vuelves a decir que no en algo, ya sabes las consecuencias. No puedo creer lo que te trató así. ¿Y luego, Pris, qué pasó después de eso? Entonces, pues te digo, eran unos meses en donde te trató bien, te trató mal, nos peleamos. Perdón que te interrumpa, que desorganizador, eso es lo que quiero decir ahorita, que es como que siento que, no sé si se la palabra será, pero como que desorganizante, desorganizador, como desbalance para tu cerebro y para tu corazón de eso, de tienes una persona que de repente te da una bofetada y de repente te llena de flores y de repente te dice que eres... Ah, bueno, flores y al día siguiente mis papás me llevaban a comer y no quiso ir. ¿Por qué? No sé por qué. Se enojaba. Siempre estaba enojada. Se enojaba y luego en plena comida llegaba él al restaurante. O sea, cosas así. Ok. Ajá, y a veces de que paguen ustedes, yo no pago. O sea, como que les hice el favor de venir. Entonces supongo que este tipo de personas tienen un ego muy grande, se podría decir. De hecho, una de las características según el PCLR es que son egocéntricos y muchas veces, en mi caso, cuando estábamos de novios parecía la persona más humanista, más linda del mundo, pero esta característica no me pude dar cuenta de qué tan grave era su egocentrismo hasta que no estaba viviendo con él. Ok. Entonces, a lo mejor, los psicópatas son muy buenos actores y actrices. Actúan todo el tiempo. Llega un momento en donde se les cae la máscara. Una característica es que son grandes actores y maestros en la manipulación, en el convencimiento, la persuasión y la mentira, obviamente. Oye, mira, bueno, entonces, ya llegó un punto en el que se escaló algo físico. Exacto. ¿Seguiste tú teniendo episodios así o cuándo fue, o sea, ¿cuál fue el punto que más escaló que tú dijiste hasta aquí? Mira, hubo un momento en donde dije, obviamente hubo más episodios, ¿verdad? Que me aventaba, no vas al gimnasio y te controlo el tiempo, 14 minutos hiciste y son 7 minutos, ¿sabes de cuenta? ¿En serio? Del gimnasio a la casa. O sea, en el camino de que porque te tardaste 7 minutos más si te parabas si te parabas un Oxxo. Me paré al Oxxo, me paré al cajero, no me acuerdo, si me paré al cajero, la verdad que sí, pero él agarró su camioneta y dijo, a ver, voy a ver cuántos minutos hago de la casa al gimnasio y del gimnasio a la casa. A ver, ¿por qué si me tardo 7 minutos tú te tardas 20? O sea, pensaba que te habías ido ahí a tener un... Sí, no es cierto que vas al gimnasio, no es cierto que vas al gimnasio, entonces hay a veces que mi trabajo era tan intenso en las tardes que en la noche pues agarraba la última hora de gimnasio que eran las 9 y no, porque vas a las 9 te vas a ver con alguien y ya era contra la pared y los niños viendo y ya estaban caminando mis niños, mi hijo grande también estaba ahí, ya estaba la muchacha, ya había más personas viendo, y ya también yo gritaba de que ayuda, ¿sabes? Ok, llegaste a pedir ayuda. Sí, claro. ¿Y te ayudaban? Pues el hecho de que sean testigos ayudaba mucho, por lo mismo, acuérdate que tienen que cuidar su imagen, esta personalidad en donde sale su verdadero yo, cuando se frustran y sale esa ira, lo calculan también y de una manera que las demás personas no vean y que las demás personas crean que tú eres la loca, es que él es tan bueno, es tan lindo que es imposible, ¿sabes? Que lo que me estás diciendo tú sea cierto. Ok. Entonces, ya llegó un punto en donde ya se sentía demasiado, demasiado tenso, demasiado, todo el tiempo no hablábamos, el querer estar bien, un día estamos bien, cinco días mal, un día estábamos bien, una semana mal, entonces, ya habíamos platicado, yo había platicado con él varias veces de la posibilidad de separarnos y eres una inmadura, estás loca, espérate a que los niños tengan cinco años, ya cuando tengan cinco años te vas, pero ¿por qué a los cinco años? Porque así los disfruto. Los disfruto nada más porque no se hacía cargo de ellos. por supuesto, a mi mamá le decía, pues no estaría mal que se los llevara ahorita que están chiquitos, así no me encariño con ellos. Sí, o sea, ese tipo de... Ok. Claro que al psicópata, te digo, miente todo el tiempo, el psicópata se le reconoce por lo que hace, no por lo que dice, entonces, pero ojo con este tipo de comentarios que son muy antiempáticos, ¿no? Ok, entonces, esta persona, te, si yo la uso, la violencia física, o sea, ve cómo escaló de las cosas más mínimas como controlarte, como hacerte la ley del hielo, hasta cosas más grandes como prohibirte ciertas cosas, insultarte, contarte el tiempo que hacías del gimnasio Las triangulaciones, también es importante mencionarlas que es cuando te comparan o hay infidelidades. ¿Cómo no me quedé con tu hermana? ¿Cómo no le hice caso a tu prima? Tu amiga se puso más guapa. Oye, ¿ya viste la ropa que trae tu prima? Que bien se ve. Deberías de vestirte así. ¿Te llegaba a decir eso? Sí, claro. Comentarios así, ¿verdad? Porque no le hice caso a tu prima. O sea, comparándote con otras personas y siempre tú eras la que salía perdiendo. Claro. Haz de cuenta. Esta del trabajo es bien fregona. No, pero es que ella es bien fregona. Oye, pero tú decías que yo era bien fregona. Sí, pero no, es que ella es otra cosa, es otro pedo. O sea, siempre comparándote con alguien más, haciéndote sentir menos y obviamente, al final de cuentas, es tipo, pues como se dice, machacar tu autoestima. Claro, y cuando a veces las infidelidades llegan a ser, en mi caso no las descubrí porque él no quería que yo lo dejara. Cuando ellos te quieren, ellos quieren que tú te vayas o ya te quieren descartar, las infidelidades son descaradas totalmente. Ok. Para que la víctima se dé cuenta y aparte siga aguantando, están midiendo qué tanto puedes aguantar tú. ¿Cómo está tu autoestima minada para yo seguirte lastimando? A la madre. Eso está muy enfermo. Sí. ¿Y tú crees que hubo infidelidades de su parte? No lo sé. Pero pues, si las hubieran, no se me haría raro. Te digo, a la ex le pone el cuerno conmigo, yo no sabía que andaba con ella, andaba con las dos o me tiraba la onda estando con ella. Claro, claro. Sí, o sea. Oye amiga, ¿y cuándo fue cuando dijiste hasta aquí, ya no puedo más? Cuando ya el nivel de tensión era demasiado, ya que vino mi hijo mayor y me dijo, mamá, mira, encontré en su iPad, encontré una casa para irnos a rentar y mira, y está bien bonita, vámonos ya, por favor, vámonos. ¿Cuántos años tenía tu hijo cuando te dijo esto? Ay, unos ocho, nueve años, nueve o diez años. O sea, tu hijo de nueve o diez años te estaba proponiendo irse. Nueve años, sí, hace cuatro años. O sea, él súper sensible a todo lo que estaba pasando. Claro, se le daba cuenta. Y es que a veces, muchas veces las personas pensamos que estamos pasando por esta situación que los niños no se dan cuenta. Claro que se dan cuenta. Claro que se dan cuenta. Están dormidos y se dan cuenta. ¿Sabes cómo se daba cuenta, Pato, que yo estaba enojada con esta persona? Porque decía que a mí se me hacía un hoyito aquí cuando estoy molesta. Entonces, de esa manera, cuando se me hacía ese hoyo que yo nunca me lo he visto. La barbilla para los que no se están escuchando nada más. En la barbilla, él decía que cuando se te hace un hoyito aquí es que estás enojada. Y si no estás enojada conmigo, estás enojada con él. Ay, cosita de amor. Entonces, siempre va a haber una manera de la cual ellos se den cuenta. Creemos que no, pero sí. Ok. Entonces, te dice esto tu hijo y tú a la madre de que mi hijo se está dando cuenta, quisiste salirte, o sea, dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿O cuál fue tu reacción? Mi error aquí fue decirle ¿sabes qué? Me voy. Ya le había dicho varias veces, ¿verdad? Pero era una de que te manipulo, te contento, hago hoovering, te trato bien, regreso contigo, ¿qué es hoovering? ¿Qué es hoovering? El hoovering es cuando vuelven a hacerte como ese bombardeo de amor, te vuelven a manipular, a tratar de convencer o inclusive a echarte la culpa que por tu culpa están enojados para que otra vez vuelvas a regresar con el psicópata o la psicópata y el círculo de violencia se vuelve a activar, estamos en luna de miel, bombardeo de amor y empezamos la devaluación, pero en realidad es cuando ellos sienten esa falta de control empiezan otra vez a hacer el mismo tipo de manipulación. Ok, ¿y por qué dices que fue tu error avisarle que te ibas a ir? Porque nunca debemos avisarle al psicópata o al agresor, nunca debemos avisarle que nos vamos a ir, entonces ese fue mi error. ¿Por qué nunca debemos avisarle eso? Ahí te va lo que me pasó a mí. Yo le avisé, entonces él agarró a los niños, se fue, se fue a comer con ellos y yo hablo con una amiga y mi amiga me dice, no, es que le digo, es que he hablado a la policía infinidad de veces cuando se ha puesto muy violento o agresivo conmigo y nunca vienen, ya no sé a quién hablarle. Nunca iban, amiga. Nunca iban. O sea, les marcabas de que me está pegando. Está muy agresivo, está muy violento, está con la tele a todo volumen, los niños están dormidos y la tele está ahí, no le baja. Está violentando a los niños, son las dos de la mañana y la tele a todo volumen, obviamente lo hacía para molestarme a mí, ¿verdad? Ajá. y no hacían nada. No llegaron. Nada. Hubo una vez que me arrebató mi celular, arrancó la línea de teléfono, aventó el teléfono de la casa, me lo aventó y cayó en el suelo. Salgo corriendo espantada en mi camioneta, me topo de frente con una patrulla y le digo, ayúdenme, no podemos hacer nada. ¿Por qué no podían hacer nada? Salgase y no regrese. ¿Por qué no podían hacer nada? Porque no se pueden meter, no se pueden meter. Fueron, timbraron, pero obviamente no les abre la puerta. ¿Y por qué no se pueden meter? Porque no hay orden de prensión. Ah, la madre. Y por más que estés tú llorando diciéndole no necesito. Oye, mi celular se quedó ahí, mis cosas están ahí. Conténtese con él, arregle las cosas con él para que pueda sacar sus cosas, este, o puede meter una demanda por, este, por, que te robaron. Sí, pero ahí el instante no te solucionaba nada. Nada. No, pues qué bonito. Qué padre. Nada. Y no, en la fiscalía, bueno, esa es otra historia. Sí, verdad. Tú ya pusiste una denuncia desde hace tiempo. Sí, hay varias denuncias. Y nada todavía. ¿Desde hace cuánto pusiste tu denuncia? Yo puse la denuncia el 6 de agosto del 2018, que fue el día que lo dejé. Ese día salí de su casa golpeada. Él, del coraje que le dio, por eso digo que no debes de avisarle. Ah, sí. Cuando supo que me iba, abrió el cofre de mi camioneta, empezó a estirar los cables, estábamos, los fusibles y cables, estábamos tres personas encima de él, tratando de quitar sus manos de los cables, su adrenalina y su corajera, tanto que nadie de los tres, uno de ellos era hombre, nadie de los tres pudimos quitarlo. La camioneta quedó descompuesta y luego agarra un bote de agua y se lo echa al cofre y me dice y no lo vayas a prender porque si la prendes se va a descomponer más. O sea, todo para que no te fueras. Claro. Y eso es violencia patrimonial. Claro. Está haciendo un daño a tu propiedad. Mi celular lo aventaba cuantas veces quisiera cuando no contestaba una llamada. Si yo no contestaba una llamada, por lo que tú quieras, porque estaba ocupada, porque lo que tú quieras, la agarraba y me la aventaba. Es el Sancho. Eso es violencia patrimonial. Claro. Porque es tu celular. Claro, es un bien tuyo que le está haciéndole daño a un bien tuyo. Claro. Ok, entonces tú le avisas y reaccionas sí. Le hablé a violencia doméstica. Ellos fueron los únicos que vinieron conmigo y cuando la de servicio social o la psicóloga habla con él y le dice oye, es que la señora ya se quiere ir y se va a llevar a los niños. Empieza a aventar mi ropa por las escaleras y pues nada más se oían los ganchos, ¿no? Y me dices que eso es violencia, señora. Eso me está hablando a mí de que él es una persona agresiva. Agarre sus cosas y vámonos. Agarra una muda de ropa y ¿qué va a pasar con mi ropa? Lo material lo recuperas. Entonces él me dijo si tú te vas te olvidas de que tienes negocio, te lo voy a quemar. Entonces las llaves me las esconde. O sea, imagínate, las llaves me las esconde, no puedo usar mi camioneta. En ese momento todavía no hacía lo de los cables, eso fue antes. Y en las llaves estaban las llaves de la puerta de mi negocio, ¿sabes? Ok, ajá. Entonces, obviamente no sabes cómo reaccionar. Tú como persona agredida no sabes cómo reaccionar. Entonces, les di las gracias a los de violencia doméstica, les dije que sí me iba a ir, pero no en ese momento y no de esa manera porque ya las cosas estaban saliendo de control. Ok. ¿Te dio miedo de paniche? Por supuesto que estaba muy atemorizada. La señora que estaba conmigo ayudándome también estaba muy atemorizada. Entonces, pasan las horas, los niños se durmieron en su siesta, despiertan de la siesta y fue cuando intento irme a la brava, ahora sí que a la brava con mi camioneta las cosas, ya traía la camioneta llena de cosas, de ropa. Y bueno, pasa esto, le hablo a mi papá y le digo, papá, necesito ayuda. Ahora sí necesito ayuda. Entonces, llegó mi papá con dos patrullas que de la misma manera no pudieron hacer nada aún y aunque me vieron golpeada ya con los moretones llenas de sangre, acá los rasguños y toda atemorizada. Me piden mi credencial de lector y ¿dónde está mi cartera? ¿dónde está mi cartera? La cartera también me la escondió y junto con tarjetas de crédito y tarjetas de débito y todo lo que tú quieras. ¿Sabes? Ok. Entonces, la policía entraron, trataron de amedrentarlo pero como no había orden de aprehensión no se lo pudieron llevar. Ok. Entonces, la policía me resguarda en casa de mis papás junto con mis niños. Sí, te saliste y te fuiste con ellos. Sí. ¿Y él qué hacía mientras tú te salías? No, yo no supe nada. En ese momento la policía me dijo tienes que denunciar, tienes que denunciar porque hay daño a propiedad privada, o sea, tu camioneta y por los golpes que traes ahorita. No, o sea, me refiero a tú estás en el acto en el que tú te estás saliendo de la casa. ¿Él qué estaba haciendo? ¿Te estaba viendo? ¿Está en un cuarto? Él estaba en el cuarto con los niños, agarró uno de los niños y estaba meciéndose así. ¿Sabes? Ah, la madre. Entonces, en eso llega la policía y me lo voy a llevar y ¿por qué? ¿Dónde está la orden de prensión? Le voy a hablar a mi abogado, usted no tiene derecho. Y claro, obviamente, hasta sabía lo que le iban a decir. Sabía qué contestar. No sé, como su vida y hay muchas lagunas y hay muchas cosas que nunca concordaron. No sé si él llegó a pasar por una situación así con otra persona o en algún otro momento y que sabía las leyes. Yo ni siquiera sabía que no podían llevárselo. Yo pensaba que se lo podían llevar. Ok. Por el hecho de que traes golpes, ¿no? Claro, claro. Entonces, sales de ahí, me voy a denunciar, hago todos, todas, todas las vueltas pertinentes, todo salió a mi favor, los exámenes médicos, los exámenes psicológicos, todo salió, hay una carpeta de investigación, está en una unidad especial, pero ¿qué pasa? Que van a notificarlo y no les abre la puerta. Y como no les abre la puerta, no, o sea, no, no sé si no sigue la, ahí está la denuncia, la carpeta está abierta, pero no sigue la denuncia. O sea, me estás diciendo que después de todo que viviste, han pasado cuatro años, tú denunciaste desde hace cuatro años, desde el 2018, y no ha pasado nada, no ha procedido nada porque no abre la puerta del sujeto, no le abre a los policías. Claro, nada más por eso. Es una estupidez. Sí, 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 totalmente. O sea, ¿cómo puede funcionar? Y luego, a eso le vas a sumar que existe la denuncia de él para mí por convivencia de los niños y la denuncia de mi parte por alimentos y que él sigue pidiendo sus derechos y que según el juez sigue teniendo derechos por los niños aunque sea agresor, aunque no los mantiene y si yo no cumplo con que él los vea, aunque sea en el centro de convivencia, me pueden meter a mí a la cárcel y aparte yo tengo que pagar una multa por no permitirle que mis hijos convivan con el agresor de su mamá. Y con un papá irresponsable porque ni siquiera se hace cargo de sus hijos, como me dices. Y todavía en la fiscalía, ahí en el centro de convivencia, las psicólogas que no saben absolutamente nada de psicopatía integrada te piden que te revincules con el agresor para que se lleven bien y que no tengan que ver a los niños en ese centro de convivencia. Cuéntame qué te gustaba de él, cuéntame por qué se peleaban, deben de llevarse bien por los niños, no me estás escuchando, él me golpeaba, ay pero nada más fue una vez, nada más fue una vez, a ver, no me estás entendiendo, la situación que yo viví con él me generó migrañas, me generó vértigo, ¿quieres que salga de aquí otra vez atemorizada? ¿no entiendes que no me puedo llevar bien con mi agresor? Es que es por el bien de los niños, por el bien de los niños deben de estar alejados del agresor, que no nada más he sido agresor conmigo, que también los agrede a ellos, que hay violencia vicaria ahí. ¿Qué es la violencia vicaria? La violencia vicaria es cuando los agresores, aquí es exclusiva de las mujeres, se puede decir, porque se da más el caso, cuando los hombres violentan psicológicamente, económicamente, físicamente, inclusive hay asesinatos a los niños, indirecta o directamente, para hacerle daño a la víctima, a la madre, y en este caso, gozar del sufrimiento de la madre. Ok, o sea, daño al hijo o no le doy de comer al hijo o a la hija. Es un daño indirecto el no darte la pensión, pero al final de cuentas el daño es para el niño, ¿no? Claro. No me estás dando a mí. Claro. Pero al final de cuentas no le llega a él. Claro. O sea, es una manera directa o indirecta dañar a los hijos para al final de cuentas que tú sufras. Claro, o robárselos, secuestrarlos, pero al final es para dañar a la madre. O sea, esa es la finalidad. El objetivo es dañar a la madre y usar a los niños como arma. Y tú viviste eso también. Sí, claro, lo seguimos viviendo y las denuncias y el juicio y sigue, y sigue, y sigue, y se ampara y se ampara y no hay nadie, nadie que te ayude. Y la fiscalía lo único que te dice es te tienes que llevar bien con él porque es el padre, es el progenitor de tus niños. No, bueno, sabemos que nuestros sistemas de justicia están más que jodidos. Imagínate que te dicen eso y al día siguiente estás tú con tu novio en un restaurante y llega él a tratar de golpear a tu novio. Y al día siguiente tienes que regresar al centro de convivencia como si no hubiera pasado nada. Imagínate que estás tú viviendo eso y que hay mujeres, mujeres apoyando que yo soy la mala, que yo soy la loca, que yo lo dejé porque traía otro porque obviamente hay dos versiones, ¿verdad? Sí. Y casualmente siento que también es la versión que hay que contar con sus otras exes. Por supuesto. Todas son de ser las malas, todas son las locas. Todas estaban locas, todas me pusieron el cuerno y yo soy una buena persona. Siento que eso es también una red flag, ¿no? Cuando habla muy mal de sus exes y resulta que todas son locas y todas le pusieron el cuerno. Y ahora pues no estamos hablando de una persona de 18 ni de 30 años, estamos hablando de una persona de casi 50 años. Amiga, y bueno, o sea, por ejemplo, todo esto que tú pasaste, bueno, pero ya saliste de esto y te regresaste a vivir con tus papás y cómo es, ya no tuviste ningún contacto, bueno, ¿tuviste contacto con él en el tema de las convivencias o de los juicios también? Bueno, no, juicio no ha habido ningún juicio. Es que en ese momento yo seguía sin saber que era la psicopatía. A mí nadie me había dicho que ellos no cambian, nadie me había dicho que tenía que hacer contacto cero. Entonces, en un acto de buena fe yo les prestaba a los niños, o bueno, no es que se los prestaba, le asumía su ejercicio de padre para que conviviera con los niños. Ok. Regresaban los niños a la una de la mañana, estamos hablando de niños de menos de dos años en ese momento. Regresaban, me los traía a la una de la mañana, medicinas, me los entregaba con temperatura, me los entregaba a la niña sin pañales, o sea, toda llena de pipí, golpeados porque se le cayeron, porque traía chipote que no sé qué. Oye, se sintieron mal, no los puedo llevar, llévalos tú, paga tú, ¿sabes? No, 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 ¿y con qué tranquilidad le sueltas tú a tus hijos? Claro, 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 entonces, pues ahí ya tuve que poner una hasta aquí y decir, ¿sabes qué? No los vas a volver a ver. Ok. Hasta que un juez me diga que tú tienes la capacidad de verlos, que tú tienes la capacidad de vincularte y de darle sus necesidades básicas a mis hijos. Ok, y hasta ahorita así ha sido. Hasta ahorita así ha sido, pero obviamente seguimos en el juicio porque él sigue peleando. Claro. Siempre va a seguir, cambia de abogados y otros se ponen más agresivos y lo que tú quieras, pero al final, ¿por qué lo que quiere es que yo le abra la puerta de mi casa para soltarle a mis hijos? Obviamente, la casa donde ya, ahorita ya estoy casada, la casa de mía y de mi esposo en donde ya ha ido a amenazar y tratar de manipular a mi esposo. Yo tengo fotografías de ella, ella se acostaba conmigo y contigo al mismo tiempo, ¿sabes? O sea, ese tipo de cuestiones en donde la campaña de difamación luego de dejar, luego de que pierden total control sobre ti, siempre va a existir, siempre van a hablar mal de ti. Ok, a ver, platicamos un poquito de lo que es la campaña de difamación, entonces. La campaña de difamación es cuando ellos empiezan, ellos o ellas, luego de que perdieron el control sobre de tu persona o cuando quieren hacerte ver como la mala de la relación, van a hablar mal de ti con tus amistades, con sus familiares, con tus familiares también, con todas las personas que están a tu alrededor y las otras personas van a creer que tú eres la del problema o que tú le pusiste el cuerno o que tú te volviste loca o que estás mal, que estás depresiva, que no estás bien emocionalmente, cuando la realidad es que ellos lo provocaron. Ok, ¿y por qué crees que sea esto? ¿Como para limpiarse ellos de la culpa o para el ego? El ego está detrás de todo. Ok, ok, o sea, es básicamente quemarte con todas las personas a tu alrededor, es lo que buscan hacer. Y estas personas a su vez se convierten en monos voladores, porque son monos, así se les llama técnicamente, porque viene de la película del mago de Oz y los monos voladores, ¿no? son personas que así como reciben el chisme, así van con otras personas a correr el chisme. Entonces, aquí es donde entramos a la cuestión de las personas que critican a las víctimas. Ok, ok, de hecho, esa era otra cosa que te quería preguntar. Tú que estuviste en una situación de mucha violencia, de violencia psicológica, de violencia física, que tenías hijos con tu agresor, que vivías con él, fue muy difícil seguramente para ti salir de ahí, ¿no? Y creo que requiere muchísimo, muchísima valentía, muchísimo esfuerzo. O sea, yo no me puedo imaginar por todo lo que tú pasaste y toda la valentía que necesitaste para atreverte finalmente a salir de ahí, ¿no? ¿Qué le dirías a todas esas personas que dicen sobre casos como los tuyos de mujeres violentadas que están ahí con su agresor y que siguen con él, que dicen, ay, pues es que ella está ahí porque quiere, pues porque no lo deja y ya. No, pues, él sí la maltrata mucho, pero pues bueno, ella de tonta que se deja, ella de tonta que nos ha un lado, ¿por qué no lo deja y ya? ¿Qué opinas tú sobre estos comentarios? Primero que nada, estas personas están hablando desde su privilegio y desde su falta de desinformación. Qué padre que tienes la bendición de no haber conocido nunca una persona que te violentara. Qué padre que a lo mejor en este momento tu control emocional está al 100% y que no tuviste problemas de, por ejemplo, la amígdala que cuando estás en temor, en tensión por culpa de estas personas cuando estás siendo manipulada, la amígdala se hace más grande, se inflama y entonces dejas de reaccionar. ¿Qué es la amígdala? La amígdala es el núcleo del cerebro. ¿Viste la película Intensamente? Sí, sí. Bueno, ya ves que hay un núcleo en donde sale alegría, sale la furia, la tristeza, ajá, bueno. Lo que pasa con esto, cuando hay un abuso psicopático, una violencia de este tipo, la amígdala se empieza a inflamar y dejan, esas emociones dejan de salir, dejan, está inflamada, no puedes reaccionar. A esto le sumas que el hipocampo que es donde están las memorias más recientes, se hace más chiquita y empiezas a olvidar cosas, empiezas a olvidar episodios de violencia, ay, si me hizo o no me hizo, o lo habré imaginado, pasó o no pasó. O se te olvida sin problema. O se te olvida porque te conviene emocionalmente que se te olvide para no asimilar el abuso que estás viviendo. Como autodefensa del cuerpo. Exacto, es un método de supervivencia. Ok. Y los lóbulos frontales que son cuando tú reaccionas se inhiben, entonces el miedo, porque la amígdala está llena de miedo, el miedo paraliza esos lóbulos y por eso no te puedes salir de ahí, por eso no te puedes mover. Entonces tú desde tu privilegio estás hablando que, ay, yo hubiera hecho esto. Si está ahí es porque le gusta. Si está ahí es porque ella quiere. Entonces tú estás hablando desde tu privilegio de no tener esta reacción cerebral y aparte estás juzgando. Claro. Sí, entonces es bien pesado que todavía tienes que salir de una persona agresiva para luego tener que estar lidiando con este tipo de comentarios. Sobre todo son comentarios de personas que les cuesta creer que estas personas existen y que esta persona también te está manipulando a ti. Es más fácil pensar que ella está ahí porque quiere a que realmente existen personas malas. Así de simple. Es más fácil. Claro. Y desde tu, como dices tú, tu privilegio de poder en este momento es muy fácil decir no, pues yo me saldría. Pues sí, ahorita que estás pensando con tus, o sea, que estás con tus cinco sentidos, que estás con toda tu capacidad mental de raciocinio, pero como dices tú, entonces psicológicamente hablando cuando una mujer está en una situación en un círculo de violencia, de trauma, de abuso, no puedes, o sea, para acabar pronto no tienes las suficientes herramientas que tendrías en otra situación normal, sin adversidad, para poder proceder de la manera más inteligente, por así decirlo. Más asertiva. Más asertiva. O sea, no cuentas con estas herramientas, tal cual pasa algo en tu cerebro que no te permite reaccionar bien, ¿no? Como todo esto que nos estás diciendo que se inhibe este... A estas personas que juzgan no deben de juzgar, ¿por qué? Porque es muy fácil decir, yo en su lugar hubiera hecho esto, hubiera hecho esto, o hubiera hecho aquello. Tú no sabes, porque tú en mi lugar a lo mejor no estuvieras viva en este momento. Entonces, ojo, ojo con juzgar, ojo con juzgar a las demás. Claro, cada caso es diferente y creo que aparte, aparte, aparte que es revictimizante, porque aparte de todo lo que tú... Lo tienes que volver a explicar y no tienes las herramientas porque emocionalmente no estás mal y quieres gritar todo lo que te pasó durante 2, 3, 4, 20 años y nadie te escucha y no te bajan de loca. Estás bien cañón. O de tonta. Y luego... De por qué tonta que estás ahí porque quieres. Y aquí también entra en la cuestión de mujeres la falta de sororidad. Entonces, todo este movimiento feminista y todo lo que se está luchando, gracias a ti por juzgar, por juzgar a alguien como yo, le estás dando retroceso. Nos estás devolviendo 100 años atrás. Entonces, ojo. Porque seguimos poniendo la culpa en las mujeres y no en el agresor. Exacto. Desviemos la atención del verdadero problema que no es las mujeres que se dejan, entre comillas, que están ahí porque quieren, entre comillas, sino más bien los hombres que agreden. Por supuesto. Hablando obviamente en el caso de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Pero como tú dices, la psicopatía pues pasa tanto de hombres contra mujeres como mujeres contra hombres. Ahorita que dijiste eso en la cuestión de la psicopatía es importante, tú lo has dicho, yo también lo he investigado. Estamos hablando de un 49 a un 52% de que la violencia hacia la mujer, exclusivamente hacia la mujer, es de la pareja o de la expareja. Ajá. Entonces, aquí estamos hablando de una cantidad grande de psicopatía. Claro. Porque dentro de las asociaciones en contra de la violencia a la mujer y donde yo he trabajado, aproximadamente un 85 a un 90% cumplen con las características de la psicopatía integrada y el otro 15% entran, por ejemplo, lo que platicabas en el podcast anterior, las drogas, el alcohol, que únicamente cuando se toman o se drogan se ponen agresivos. Entonces, es importante recalcar que estas personas estando borrachas o no estando borrachas, drogados o no, van a ser agresivos. Ok. Esto no hace la diferencia, al contrario, ellos son adictos a la adrenalina, les encantan los vicios. Entonces, se puede decir que una persona sea psicópata está directamente relacionado, o sea, la violencia contra la mujer está directamente relacionada con la psicopatía. Totalmente. El bullying, el mobbing, el abuso sexual, la trata de mujeres, el gaslighting y las pandemias impuestas también. Las pandemias impuestas. Y la corrupción, la política, todo eso. Ok. Porque detrás de todo eso hay una mente macabra y una mente calculadora que provoca el aislamiento, que provoca que te calles, que provoca tu sufrimiento. Y sobre todo, bien importante, el miedo es el que impera totalmente en una relación con un psicópata. Pris, algo que fue como también muy característico de tu caso fue que tenías hijos con tu agresor. ¿Qué le dirías tú a todas esas mujeres que están siendo maltratadas pero que por sus hijos, porque tienen hijos con su agresor, no lo dejan y no se van de ahí porque quieren, porque piensan que están haciendo lo mejor para sus hijos, para protegerlos, para no ser que pasen un mal rato? ¿Qué les dirías tú? Primero que nada, no las vamos a juzgar, no las vamos a criticar, por supuesto que no, hay que ayudarlas a estas personas, hay que darles herramientas e información. ¿Qué les puede pasar a tus hijos si siguen ahí? ¿Qué les puede pasar a tus hijas si siguen ahí? A estas mujeres les falta información, ellas no pensarían que a lo mejor están criando a un macho en potencia, que a lo mejor están criando a una mujer que se va a dejar violentar. Porque están viendo ese ejemplo. Claro, porque están viendo el patrón. Y aparte, las mujeres, específicamente las mujeres que están siendo agredidas, le dejan de prestar atención a los niños por estar al pendiente y girando alrededor de este sol negro. Muchas veces se ve con estos niños que el más grande o el más vivaracho de los niños, vamos a suponer que son dos, tres, cuatro, es el que termina criando a los hermanitos porque la víctima, la mujer, está ensimismada en el psicópata o en el agresor. Entonces, hay que pensar, tú como madre, como madre empática que sé que eres, de que los niños necesitan una madre al 100% de sus capacidades mentales. Necesitan una madre que esté feliz, necesitan saber lo que es el amor, el mundo necesita más amor. Y tú, como madre de niños violentados por un padre o tú violentada por el padre de los niños, tienes el poder de beneficiarles la vida, de generarles una vida más alegre, más cordial, más feliz a tus hijos. No los dejes en ese círculo, sácalos del círculo. El único, la única solución es el contacto cero. Es muy difícil por las leyes que están en México. Hay leyes en España, por ejemplo, en donde los hijos de agresores no tienen derecho a verlos. Ojalá México pronto llegue a este tipo de leyes porque nos hace mucha falta que los niños vean, son el futuro, que los niños vean que el amor es el que mueve el mundo y no la agresión, no la violencia. Ellos normalizaron algo que no es tan normal. Claro, que crezcan con un ejemplo saludable de lo que es el amor, no realmente, una dinámica saludable de lo que es el amor basada en el respeto, en la comunicación. La ternura, la ternura siempre falta. Les falta ternura a estos niños y obviamente estos niños y esta madre salen con enfermedades psicosomáticas de este tipo. Es como vivir, salen con un vínculo postraumático como si hubieran estado en la guerra. Ellos necesitan una terapia psicológica de personas que estuvieron en la guerra, de personas con traumas tan grandes como la guerra porque vivieron años o toda la mitad de su vida en tensión y en miedo bajo las órdenes y control de un psicópata. Entonces imagínate. Qué cañones. Ok, Pris, y ahora tú viviste todo esto, cosas muy fuertes, viviste violencia psicológica, luego violencia física, fue todo un martirio y no me puedo imaginar por todo lo que pasaste. Yo quisiera saber qué te sirvió a ti, cómo le hiciste tú una vez que ya cortaste relación con esta persona, que ya saliste de ese círculo de violencia, cómo le hiciste tú para empezar a sanar. qué te sirvió a ti, qué le recomendarías a las demás mujeres que están saliendo de un círculo de violencia, de un ciclo de violencia para empezar a sanar y trabajar en ellas mismas. Bueno, principalmente el contacto cero es imprescindible porque como ahorita te lo mencionaba de la cuestión estructural y cerebral, bueno, únicamente el contacto cero, es decir, aislarse de esta persona que te está generando tanto miedo porque al final de cuentas el miedo es el que impera, únicamente gracias al contacto cero puedes volver tus niveles tanto hormonales como cerebrales a su normalidad. Ahora, también una cosa que ayuda muchísimo es generar serotonina de manera natural, es decir, con ejercicio, pilates, yoga, etcétera. Terapia psicológica es absolutamente imprescindible siempre y cuando sea con personas que sepan del narcisismo en algunos casos o de la psicopatía integrada y que apoyen este contacto cero porque como ahorita te lo comentaba hay gente que no te apoya el contacto cero y que incluso te juzga por implementar este contacto cero. Entonces, es bien importante que dentro de tu rehabilitación implementes el contacto cero y que es cero redes sociales, cero whatsapp, cero facebook, se te viene la campaña de difamación sí o sí con un psicopata integrado. O sea, bloquearlo te refieres. Bloquearlo a tu agresor. El agresor va a buscar una ventanita, una entradita que tú la tengas ya sea por parte de tus familiares, de tus amigos que tengan en común para llegar a ti. Entonces, a mí me esperaba fuera de la tienda, me esperaba fuera de tal parte, me estaba checando a qué horas llegaba y salía de casa de mis papás. O sea, ellos, el psicópata siempre va a regresar. Y otra cosa importante el psicópata es serial. Te lo hace a ti, se lo hace a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue. O sea, no se quita. Es importante, y es bien importante que sepamos reconocerlo, de que no van a cambiar, de que así son, esa es su personalidad, que hay estudios científicos, que estos estudios empezaron con los psicópatas seriales, es decir, los asesinos en serie. El estudio de la psicopatía empezó gracias a ellos. Entonces, por eso, por muchos años y por mucho tiempo pensamos que los psicópatas pues son, y gracias también a la industria hollywoodense, pensamos que esos son los psicópatas, los que están locos, los que matan por gusto, los que violan por gusto. Y sin embargo, hay estudios recientes en donde a los agresores domésticos les están haciendo los mismos estudios y cerebralmente tienen la misma estructura que un asesino serial, que un dueño de una secta, que políticos corruptos, que personas que generan bullying, mobbing, o sea, realmente estamos hablando de personas que no tienen empatía. Entonces, la empatía no se trabaja, no la sientes, no la sientes y no cambian. Y evidentemente, es importante que la víctima sepa que si no tienen empatía, no tienen la capacidad de amar. No como tú y yo como personas empáticas sabemos. El amor es aceptación, el amor es cariño, el amor es responsabilidad, el amor es confianza. Ellos no la pueden sentir por sí solos. Entonces, hagas lo que hagas, te comportes como te comportes, ellos no van a cambiar. Es súper, súper importante que lo sepamos. Algo que yo recomiendo mucho o algo que yo digo mucho es de que no le regales el mejor regalo que le puedes regalar a un agresor. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Tu silencio. Ok. El mejor regalo que tú le puedes dar a un agresor es tu silencio. ¿Por qué? Porque si tú no hablas, va a seguir haciendo de las suyas. Claro, y se quedó ahí. Y el crimen quedó perfecto y lo va a seguir haciendo. Exacto, no solamente, o sea, si guardas silencio, como dices tú, son seriales, entonces va a ir con otra mujer a hacerle lo mismo. Claro. Qué cañón eso que dice. Y hay que perder el miedo. Y otra cosa, para las personas que juzgan cuando una mujer habla, es importante que dentro de este juicio que tú haces con estas personas, pues lo único que originas en las personas que están siendo víctimas en este momento es que se sigan callando. Y entre más mujeres se sigan callando, va a haber más muertes. Entonces, por cada mujer que tú juzgas, ¿cuántas están muriendo? No sé cuántas. No tengo el índice, pero hay mujeres muriéndose porque tú estás juzgando desde tu privilegio. Claro, porque estás precisamente promoviendo esta cultura. Machista también. Ajá, machista revictimizante donde se fija más en las mujeres, en lo que están haciendo mal y en por qué se quedan ahí y ellas que se dejan y ellas que tontas. Claro. Y justo hace que las mujeres, como dices tú, aguanten, se callen, se queden ahí, se sientan culpables y está haciendo que se queden en ese ambiente hostil con una violencia que se va a seguir desarrollando, que va a seguir creciendo y que puede llegar a casos fatales y al último de los niveles de violencia contra la mujer más extrema que es el feminicidio. Exactamente. Muy fuerte esto que dices. Otro punto importante también es hacer la lista de horrores. Escribir en un diario, en una libreta, las cosas que te vayas acordando conforme pasa el tiempo. Entre más contacto cero hagas, el hipocampo va a volver a su normalidad y te vas a empezar, vas a tener flachazos, vas a empezar a recordar episodios, anótalos, apúntalos, porque cuando él regrese o cuando ella regrese, vuelves a leer la libreta y te acuerdas, acuerdamos que tenemos amnesia perversa que es generada por este miedo, ¿verdad? Que no te acuerdas. No es pensar lo bueno. Exacto. Verla más la parte bonita y creer que va a cambiar porque es más cómodo tal vez para ti. Totalmente. Entonces anotar esto y darle una leída cuando vayan a volver, cuando quieran volver. Otro tip es que si el agresor se va de tu casa, inmediatamente cambies chapas porque recuerden que siempre regresan, cambiar chapas o si tú eres la que se va a traer una llave de repuesto guardada para que puedas regresar para sacar tus cosas cuando sepas que esta persona no está. Y otra vez, no avisar que te vas a ir, hacerlo de una manera planificada, organizada, que no se dé cuenta y que puedas lograr mudarte, recoger tus cosas más importantes. Lamentablemente una persona que padece la depredación psicopática va a perder. Siempre se pierde algo. Hay gente que pierde la vida, hay gente que pierde a sus hijos, hay gente que pierde como yo, una lavadora, una secadora y unos muebles, pero siempre hay una pérdida. Siempre va a haber una pérdida. Entonces, es muy importante y también que tengan una red de apoyo, amigas que sepan o personas que te apoyen, que sepan que estás en una situación de vulnerabilidad por cualquier cosa que te pueda pasar y por supuesto que te crean. El yo te creo es bien importante, es sumamente importante para seguir fomentando la sororidad. ¿A ti te ayudó? A mí me ayudó mucho, pero me dio muy para abajo que hubieron dos mujeres que prefirieron creerle al psicópata y que encima de eso siguieron con la campaña de difamación Hablando Mal de Mí e inclusive reproduciendo fotografías, una fotografía que él la divulgó. Era una fotografía mía en ropa interior, pero como quiera. Ahí está también la ley Olimpia, la violencia digital. Claro. Con un psicópata pasas por todas las violencias que te puedas imaginar. Entonces imagínate que la misma mujer te dice que están reproduciendo esta fotografía porque estás en boca de todos y que él lo hace a drede para que yo termine con mi novio. ¿Sabes? Claro. Entonces se tiene que tener la mente muy fría, tienes que, o tú como víctima tienes que olvidarte de las personas que están juzgándote y que te están revictimizando. Entonces tú como víctima enfócate única y exclusivamente en tu recuperación y en el contacto cero. Si no hay contacto cero, lamentablemente no podemos seguir escalonando. Contacto cero con tu agresor. Claro. Y por supuesto con las personas que te están revictimizando, ¿verdad? Obviamente. Perfecto. Muchas gracias Pris por todos estos tips. Creo que son muy, muy valiosos. Y antes de empezar a concluir, a menos de que tú tengas también algo más que quieras agredar, quisiera también preguntarte ¿qué le dirías tú a todas esas mujeres que están en una situación de violencia con su pareja? Que no saben qué hacer, que no saben a dónde ir, que se sienten desesperanzadas, que tienen miedo, que no ven la luz al final del túnel y que simplemente se sienten en un hoyo, que no pueden salir de ahí. ¿Qué le dirías tú? Porque tú estuviste alguna vez en esa situación. Mira, aquí a lo mejor voy a hablar desde mi privilegio, pero realmente tenemos que buscar una pasión. Búscate una pasión. Eso que te mueve, porque estamos en depresión, estás en ansiedad, estás revictimizándote constantemente, tus niveles hormonales están por los suelos, necesitas una pasión, eso que te reanime. En mi caso era mi trabajo, en el caso de otras mujeres también sus hijos, en otro caso, cualquier cosa que te levante de la cama, que te anime a seguir. Ahora, yo estoy hablando desde mi privilegio, hay gente que no se sale porque no tiene trabajo, porque tiene cuatro o cinco hijos y no tiene cómo darles de comer a estos hijos, que no tiene dónde irse, yo tenía cómo irme a casa de mis papás. Estas mujeres todas necesitan algo que las impulse a salir de donde está su agresor y que entiendan que no va a cambiar, que se busquen una pasión, algo que te empodere de manera positiva como mujer, porque si yo pude y si otras han podido, tú también puedes. Entonces, creo que tenemos la suficiente capacidad como personas de sobrellevar, de sobreponernos, de ser sobrevivientes, porque esta situación está sumamente difícil y únicamente con la información que estoy dando en este momento y que dan muchas personas y con las ganas de dejar al agresor es cuando podemos hacer un cambio porque ya nos dimos cuenta que ni la fiscalía, ni la policía, ni el gobierno, ni la presidencia hacen absolutamente nada por las mujeres. Claro, y creo que también para todas esas mujeres que mencionas, que claro que las hay, que no tienen a dónde ir o que no tienen libertad económica, por ejemplo, hay muchas también ya instituciones o fundaciones de la sociedad civil, por ejemplo, que les ayudan, por ejemplo, al menos aquí yo creo que investigando, preguntando, por eso también es muy importante como dijiste tú, tener esta red de apoyo de gente que tú confíes plenamente, amigas, hermanas, mamás, papás, no sé, con los que te puedas abrir y que sepan de tu situación y que te puedan dar algún consejo o alguna ayuda, pero preguntar o simplemente en internet también, simplemente aquí en Monterrey está Alternativas Pacíficas que aquí tienen Alternativas Pacíficas, les dan servicio de terapia psicológica, médica, atención legal también e incluso tienen un refugio para mujeres en el que tú puedes quedarte por semanas en caso de que lo necesites para ocultarte y huir de tu agresor en lo que tú vas rehaciendo tu vida, hay maneras. Cuando te vas a un refugio inmediatamente lo que hace la asociación es quitarte tu celular, te quitan el celular por tres meses, te refugian y te aíslan de todo porque saben perfectamente que el agresor va a regresar y te va a buscar, el agresor no se va a quedar contento ya que perdió el control sobre de tu persona, ¿no? Claro, claro. estas redes sí existen, hay asociaciones en donde tú les hablas y les dices te espero en tal esquina, vienen por ti por tus hijos y te rescatan. Ok, y una de ellas como dijimos en Monterrey es alternativas pacíficas para empezar y digo, claro que las hay en todos los estados, es cuestión obviamente, pues digo, si nos podemos mencionar aquí nunca acabamos pero es cuestión de investigar y de preguntar. Mi Pris, no sé si tú quieras agregar algo. Pues mira, muchísimas gracias antes que nada por la invitación, es un poquito difícil hablar de testimonio, a mí me encanta, me apasiona hablar de la psicopatía integrada porque pues es algo que he estudiado y que aparte me encanta hablar ya no desde el punto de vista testimonial sino desde el punto de vista te ayudo, te ayudo a reconocerlo, te ayudo a salir de ahí, qué padre que vas a salir. Es importante saber que el psicópata tiene necesidades especiales que giran en torno al control, al dominio, a quitarte recursos económicos, emocionales, psicológicos, a tu atención, son vampiros emocionales. Vampiros emocionales, está muy cañón ese tema y que como dices tú la violencia siempre va a ir aumentando y que no van a cambiar. Y sobre todo algo muy importante que me pasó comentarlo, el suicidio está seriamente relacionado con el abuso psicopático y el suicidio en hombres todavía más porque los hombres se suicidan más que las mujeres. ¿Tú crees que muchos de los que se suicidan son psicópatas? No, al revés, víctimas. Como no pueden procesarlo por lo mismo de la perspectiva de género, que el hombre no llora, que el hombre no sufre, que el hombre se aguanta. No puede verse vulnerable, no puede pedir ayuda. Exacto, entonces ¿qué pasa? Se suicida. No, qué cañón este. Claro, las mujeres también, ¿verdad? Pero se ve más en hombres. Claro. Y así como para resumir todo lo que mencionamos, me encantó que fuiste contando tu testimonio y diciendo esto es una característica, esto es una característica. Resumidamente, ¿cómo podríamos nosotras, si estamos así como dudándole con nuestra pareja o hombres y mujeres, ¿cómo podríamos identificar así puntualmente si estamos con algún psicópata? Las características principales es el encanto superficial, altamente manipuladores, mentirosos en potencia, no tienen remordimiento, no tienen culpa, son egocéntricos, múltiples parejas a lo largo de su vida, parasitismo, es decir, que se alimentan de los recursos económicos de las otras personas, que pueden trabajar pero a la vez son de esos que traba fraudes y fraudulentos y todo eso. El control, intolerancia a los impedimentos y pues bueno, prácticamente, ah bueno, también es importante decir que son controladores desde el punto de vista que planifican y organizan todo para lograr la depredación, es decir, se genera una estafa emocional, por eso no podemos revictimizar, porque fuimos estafadas emocionalmente, se nos presentaron de esta manera y resulta que eran de otra manera, cualquiera puede caer, inclusive los propios psicólogos pueden caer con estas personas creyendo que él es el bueno y ella es la loca. Qué cañón. Sí, estamos hablando ya de otros niveles, ¿verdad? O sea, algo muy elevado. Pris, muchísimas gracias, ojo, ojo, ya dijimos, ya dijo aquí mi amiga, la experta y aparte sobreviviente, que tú tuviste una relación así con un psicópata, las principales características de lo que es un psicópata, ya lo contó, incluso ya cómo lo vivió en el día a día con ejemplos aterrizados de manera cotidiana, cómo se presentaban todos estos ejemplos en su vida, todo esto con la finalidad de que las personas que nos estén escuchando y que tal vez estén en una relación con una persona así, ya sea amorosa o no, sentimental o no, que se pongan las pilas, que abran los ojos, que vean ahora sí que estas banderitas rojas, estas alertas, estos focos rojos para como dijo Pris, pues tomar cartas en el asunto y la respuesta, como dijimos, estas personas no cambian, siempre va a ser el contacto cero, y nunca te amaron, y nunca te amaron, no saben amar, no aman a nadie, es súper importante que la gente lo sepa. Ok, ok, qué fuerte, sí, entonces pues hay que ponernos muy al tiro con esto, Pris, yo te agradezco muchísimo esta información porque como dijimos, casi no se habla de estos temas, o sea, casi no estamos educados en ojo porque estas personas son psicópatas. Y además es como que la verdad incómoda que nadie quiere escuchar. Ok, sí, sí, 100%, ¿no? Y siento que sigue siendo parte de mucha desinformación, mucho tabú, yo creo. Y bueno, nos gusta hablar mucho de eso en este podcast, y bueno, Pris, pues agradecerte por tu tiempo, agradecerte por toda tu historia, por todo tu conocimiento, reconocerte, todo lo que atravesaste, por todo lo que pasaste, estás llena de fuerza, de valentía, te admiro muchísimo, siempre te lo he dicho, te respeto bastante, y me encanta que le estás dando un significado a todo lo que viviste con todo lo que haces ahorita, simplemente el estar aquí sentada, compartirle a tantas personas tu testimonio que estoy segura que les va a servir, déjanos en un comentario si les sirvió esto de alguna manera, mándeselo a la amiga o al amigo, a la persona que crean que lo necesita de verdad para abrir los ojos, para alertar a más personas y que tú estés haciendo todo esto con tu testimonio, amiga, eso es algo, o sea, que no tiene palabras, es algo sumamente valioso, te respeto y te admiro demasiado, gracias por convertir esta tragedia que tú viviste que me duele muchísimo que lo hayamos vivido y ya lo hemos hablado muchas veces en algo que está aportándole tanto a la gente y que tal cual estás cambiando vidas a través de tu testimonio, con una sola persona que le caiga el 20 y se salga de ahí, ya le cambiaste la vida por completo. Totalmente, ya hice mi labor del día. Exactamente y eso es darle pues un significado muy grande a lo que viviste. Entonces, te felicito, te reconozco, te respeto mucho, te agradezco y te quiero también bastante. Gracias por estar aquí y pues no sé si quieras despedirte y también decirnos tus redes dónde te podemos encontrar para ver más contenido tan valioso como este. Sí, si les interesa saber un poco más de la psicopatía, yo trato de dar publicaciones acerca del tema para tener más y más y más información. Y conferencias. Claro, conferencias también. Me pueden encontrar como Silvia Priscilas, Silvia con Y en Instagram y pues en TikTok Silvia Priscila Nava. Me encanta. Sigan a mi amiguita, a Pris, de verdad que es increíble todo su contenido, todo su trabajo. También si quieren alguna conferencia y pues también próximamente esperamos tu libro, porque creo que va a ser muy bueno y necesario. Mi Pris, te abrazo muy fuerte. Gracias por estar aquí y pues bueno, gracias a todas las personas que se quedaron. Platíquenos qué tal, qué tal les pareció, si les cayó el 20 en algo, si se identificaron con alguna cosa o si creen que le pueda servir a alguien más y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Les mando un abrazote. Bye, bye. Chau, 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 chau